Bienvenidos a Café con Mezcal. Gracias. Sí, exacto. Pero sí, un gustazo. Hermanito, bienvenido. No sé si sea de mala costumbre aquí en este programa. Solamente vi el de Silverio y me quedé así como que, wow, güey. Sí, Silverio y yo no tenemos nada que ver. Lo digo porque se me hace muy chistoso, porque soy una persona muy... Bueno, yo no me considero así, pero la gente me ha llevado a pensar que soy una persona muy versátil en mis looks y muy multifacética. Porque de repente si me dejo nada más el bigote y tengo un largo específico de cabello, me dicen que me parezco a Silverio. Luego puede ser el chicoche cuando traigo lentes y traigo el mismo look. Güey, ¿siempre te pareces a Brandon Boyd? ¿Siempre? Siempre, también me lo han dicho. Cuando estoy más flaco, cuando dicen que parece que estoy enfermo, me han dicho que me parezco a Brandon Boyd. O si no, a Diego Luna también me han dicho a veces cuando traigo la barba a Pitera, con todo el respeto a la barba de Diego Luna. Pero, oye, güey, qué chingón, güey. Imagínate empezar con una película de gracias. Una película de Cuarón. Jalándotela en una alberca, güey. Y de repente eres un personaje de Star Wars con tu propia serie, güey. Eso está muy loco. Qué chingón. Sí. Saludcita por Diego Luna, Diego. Completamente envidiado. Pero bueno, tenemos café, tenemos agua. Y ahora, antes de comenzar este podcast, me encanta tener al invitado, presentarse a sí mismo. Imagínate, ante una audiencia que no te conoce. Claro. Soy Yayo Gutiérrez. Me llamo Eduardo. Porque luego existe la duda de cómo es que me llamo. No sé si me llamo Jair Edgardo o Gerardo. Es Eduardo. Y soy proveniente de Tuxa Gutiérrez, Chiapas. Llevo más de la mitad de mi vida viviendo fuera de la ciudad. Pero es una ciudad que me gusta mucho. Allí vive toda mi familia. Y de ahí en fuera, viví en Tamaulipas unos cinco años. Por eso es que si no logran ponerle un pin a mi acento exactamente, se debe un poquito a eso. Y porque llevo también diez años aquí viviendo en la Ciudad de México. Llevo haciendo internet durante más de diez años. En el canal de No Me Revientes, unos once años más o menos. Y ahorita me encuentro haciendo lo que siempre me ha gustado, que es hablar de películas. Chido. Haciendo internet. Creo que nunca había tenido alguien que se presentara así. Haciendo internet. Sí, es que me tocó antes de que existiera ese tema. Entonces tú nunca has sido influencer, ¿verdad? Técnicamente, vaya, si nos vamos por proceso de eliminación de todas las chambas que hay ahorita en internet, soy creador de contenido. Ok. Porque influencer tal cual no soy. Lo solía hacer antes que me tocaba trabajar más con marcas, pero actualmente me dedico más a las cosas que a mí me gustan. El hecho, el problema de trabajar en lo que a ti te gusta de repente puede ser que, pues, no es un contenido tan vendible para las marcas. A menos que tengas tú la flexibilidad de poder hacer una mención pagada dentro de tu programa que tengas o algo por el estilo. Por cierto, Yeti me regaló este. No, bueno, fuera, güey. ¿Te imaginas qué feliz sería yo? Pero sí, influencer tal cual. Por definición, sí soy influencer. Ok. Pero me considero más creador de contenido. ¿Alguna vez estás presentado como influencer? Desgraciadamente, sí. Para, por ejemplo, familiares o personas un poquito más grandes. Vaya que yo no soy precisamente chavo, pero incluso para gente de nuestra edad, o sea, tengo que a veces decir, para hacerle la tarea más fácil a la otra persona de la comprensión, dices, soy influencer. Exacto. Porque luego es creador de contenidos de que, ah, pues, eres cineasta o haces cortos o trabajas en algo de música como productor y es como, no, influencer. Claro, como que eso ya lo acota a algo que cualquier persona se puede imaginar. Exacto, es como el creador for dummies. Bien, 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 bien. Hermano, naciste en Tuxtla, después te fuiste a Tamaulipas. Correctamente. Y después hay un momento que te brincaste de la historia que fue que viviste en Vancouver, ¿no? Sí, estuve viviendo en Vancouver porque no me aceptaron en Berkeley. Me fui a presentar una audición en Boston, en lo que estaba estudiando yo de mientras, preparándome, mejor dicho, para esta audición, que no me preparé ni madres, porque pude haber estado tomando clases. Yo me voy de Tuxtla después de estudiar un año de diseño gráfico. Yo tenía 20 años. Llego a los 20 a Boston y en lo que estaba esperando que fuera mi audición para Berkeley, empecé a subir un chingo de peso. Me comía una pizza entera al día yo solo. Igual pedía como que snacks de medianoche y aparte como es la cultura ya casi todos 24 horas cuando se trata de ser a domicilio. Y ahí, pero empecé a hacer mucha música yo por mi lado. Entonces, yo ya tenía mucha música acústica preparando desde mi casa, de forma muy casera, tal cual. Y cuando llego a Boston, empiezo a aprender un poquito más de cómo hacer ciertas cosas. Me compré un teclado y empecé a programar algunas canciones. Esto fue todo empírico. Ajá. Hasta ahí. Sí, justamente. Fue antes de empezar a clavarme, como a ver, no que no existiera YouTube, pero no estaba como que tan de moda este nicho de aprender por medio de YouTube. Y ya cuando empecé a darme cuenta, dije, ok, pues tengo... Para esto yo ya tenía mi MySpace y ya tenía como que... Para aquellos que no sepan, era como el... ¿Qué podría ser ahorita? No podría ser... Es como el SoundCloud. Es que SoundCloud igual ya tiene un chingo de tiempo. Un poco Facebook con SoundCloud. Ajá, algo por ahí. Era una red social tal cual. Pero creo que a México no llegó tan duro, ¿eh? No, sí llegó muy duro. MySpace. Insight salió de ahí, tal cual. O una banda de... Porque recuerdo que igual en el Gabacho me tocó MySpace y mi hermano y yo estábamos clavadísimos con MySpace. Llegamos acá y había Hi5 o algo así. Estaba Metroflog, estaba Hi5, Facebook estaba empezando y estaba MySpace. Yo siempre fui muy metido en esas cosas, obviamente. ¿Te metiste en todas? Sí, siempre estaba hechismoso en todas porque me gustaba mucho la onda de interactuar con gente en general. Este, hasta tuve Jabu o mí, bueno, no me acuerdo cómo se llaman los otros. Has visto como que unos sprites ahí que luego se ponen a... Que a veces salen memes que salen como que platicando entre ellos. ¿Sprites? O sea, los sprites se conoce la figurita tal cual que te representa a ti como tu avatar. Pero sí, o sea, yo empecé estando en MySpace y había mucha... Bueno, mucha gente para mí en ese entonces eran 100 personas que sí están al pendiente de mi música. Y yo me empecé a clavar mucho en eso. Este, yo dije, güey, qué chingón que sí tenga un nicho chiquito en este pedo. Y si de esas 100 personas logro que alguna, que una sola me consuma una canción para mí y es un gana. Entonces ya nada más tengo que empezar a pesar de forma un poquito más exponencial. Esa es siempre la primera idea, ¿no? Sí, exacto. Con que tenga una persona que consume y que le guste lo que hago. Y esa primera se puede convertir en 100 de 100 mil. No sé si mi mate esté bien. De repente de uno te vas a 10, de 10 a 100 mil, de 100 mil a un millón y como es una ambición que no termina, ¿no? Claro. Empieza como muy honesta esa... Y a mí lo que me llamaba mucho la atención de eso es este... Ajá, como que muy noble. Ajá, muy noble. Como que es la manera de pensarlo. Y a mí lo que me gustaba mucho de eso era que va a llegar al punto en que de esas 100 personas que puedan consumir lo que yo estoy haciendo musicalmente, una de esas podría estar interesada en producir algo conmigo. Porque antes lo que me gustaba mucho a mí era creer en que iba a llegar al punto en que yo iba a poder ser productor de algo más grande. He tenido como que algunas... un par de oportunidades de trabajar musicalmente colaborando con otras personas, pero principalmente he sido yo. O sea, producirme a mí me hizo, perdón. No vi un letrero que dijera que poner sus celulares... Entonces, ¿te fuiste de Tuxtla, de Tamaulipas a... O sea, de Tuxtla y de Tamaulipas? De Tamaulipas me regresé a Tuxtla para hacer prepa. Para mí me tocó en una etapa dificilísima porque me fui de primaria de Tuxtla. Yo era de los legionarios de Cristo. Me fui a... me convertí en la asallista. Pero me tocó a mí en sexto de primaria, lo cual es una etapa de transición bastante dura. Yo todavía me acuerdo que me metí al baño a llorar de que no me sentía cómodo estando en donde estaba. O sea, yo me sentía súper privado, sentía que... Pues sí, tenía amigos. Es muy difícil decir que alguien realmente no tenga amigos estando en primaria, más cuando estás en esa edad de tanta curiosidad y absorción de conocimiento. Pero en ese momento yo extrañaba mucho estar en Tuxtla. A mí me causaba mucho sentimiento el hecho de que iba a pasar a secundaria, que por experiencia de mi hermano que ya estaba en secundaria, lo veía así como un suceso así enorme, ¿sabes? O sea, yo no... me dio el fomo de justamente no estar viviendo eso con mi generación. Luego ya después de eso me quedé... Hice muy buenos amigos en secundaria, que ahí fue cuando empecé más como que con el lado musical, porque antes me gustaba mucho pintar y las artes plásticas y la chingada. Me gustaba mucho el pedo del stop motion también. O sea, me acuerdo que le jodí dos cámaras a mi papá justo por jugarle el stop motion, como que no estaban hechas las cámaras. Desde muy chiquito, entonces tenías como esas inclinaciones artísticas de creación. Pero al final le cuentas, terminaste saliéndote de México con este interés de ser un músico, un productor musical o de tener algo que ver con la música. Cuando salgo de Tuxla, lo primero que le dije a mi papá fue, quiero estudiar música, quiero estudiar producción musical. Y me dicen, te vas a morir de hambre. Porque ellos creían que yo quería estudiar para ser músico, tal cual. Y pues sí, o sea, hay una cierta razón entre ser productor musical y músico nada más. Uno es más prodigioso en su instrumento y el otro es más de conocimientos generales. A mí me llamaba más la atención... Conocimientos generales. Ajá, conocimientos generales para poder producir música y no solamente un instrumento. Me dijeron el clásico de que no, porque te vas a morir de hambre. Y fue así como que, bueno, voy a estudiar diseño gráfico. Que me gustaba bastante. Y era muy bueno. El problema era que era súper huevón. Porque no me gustaba hacer las pinches cosas. Me daban huevo las tareas. Pero los exámenes me daban súper bien. Entonces, el primer semestre les digo, ¿saben qué? Pues ya ven que me está yendo bien en esto. Este puede ser mi plan B. Si tengo como que madera para esta carrera específicamente. Denme chance de estudiar algo que yo quiera. Y ya fue cuando me dijeron de que no, pues ni madres. Entonces, ya me... ¿Te dieron chance o no? No, no me dieron chance. Entonces, me... ¿Pero cómo es ese no me dieron chance? Pues no me dieron chance. Fue así como que, no, ya estás estudiando esto. Termina esto y luego haces lo que quieras. Entonces, fue así como que, pues ya para cuando pase ese tiempo, ya voy a estar pensando más en hacer cosas relacionadas con diseño gráfico. Claro. Lejos de estar enfocado como que en algo musical. Y la música se me va a quedar como un sueño frustrado. Entonces, para el segundo semestre cambié las cosas. Empecé a ir deliberadamente mal en las clases. Empecé a faltar la escuela. Y como en mitad de semestre, que ni siquiera lo terminé, me dijo mi papá que no, sí. Ya nos dimos cuenta que sí, debemos darte la oportunidad de estudiar lo que a ti se te antoje. Y sí vemos que tienes un cariño más grande por la música. Y todo eso fue así como... Cuando había empezado así. Y te mandaron a Boston. De ahí fue cuando me fui a Boston. Estuve un... ¿Fuiste solo a Boston? Técnicamente sí. Sí, estuve solo en Boston. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 20 años. Lo cual fue muy bueno. Porque de haber tenido 21 seguramente me hubiera abierto un borracho. Hubiera acabado como los... ¡Ay! Salud. Hubiera acabado justo como los homeless. Una vez que me acuerdo perfectamente que tres homeless me asaltaron. Pero no me asaltaron de mano armada. Me asaltaron yo por estúpido. Porque ya estaba todo erizo de que puta, ya llevo tres meses sin tomar. Y ya me voy la siguiente semana y no he tenido como que una oportunidad de haber empedado estando en Boston. ¿Un año estuviste nomás en Boston? No, no, no. Menos. Fue menos de un semestre incluso. Pero yo me sentía muy solo estando allá. Por eso es que también recorría como que mucho la comida. Mi amor por las películas empezó desde ahí porque tenía un blockbuster súper cerca. Entonces era que me compraba una vez al día diez películas. ¿Cuál era el combo? Era el combo así ideal. ¿El combo ideal? ¿Te refieres a las películas que veía o...? ¿Película, comida, día? Tenían un... Vendían... No sé cómo se dice en español. ¿Calzón se dice? ¿Calzone? Bueno, que es como una pizza de charrap técnicamente. Era uno de esos... ¿De qué? Creo que era técnicamente carnes frías. Pero las carnes frías se han ido cambiando con el pasar del tiempo. Porque era peperón y salami, jamón. Carne molida, salchicha italiana. ¿Todo eso tenía el calzone? Sí, era una madre así. ¡Wow! O sea, literalmente era una pizza hecha esta madre. De ahí me iba a comprar películas. Entonces era... Compongo un rato en lo que me empiezo como que a sentir aturdido ya por la música y el tiempo que llevo ahí. Me pongo a ver una película, regreso a hacer música. Entonces, al mismo tiempo que fue una etapa bastante nociva para mi salud, también porque estaba fumando un chingo, porque no podía tomar. Entonces me estaba rellenando ese hueco de la falta de alcohol con el cigarro y la comida. Pero al mismo tiempo fue una etapa muy creativa para mí. Estuve haciendo un chingo de música. Una pregunta medio rara, pero... O sea, eras muy prodigioso en tu tiempo libre. ¿Pero tenías muchas como tareas, por así decirlo? No. ¿O no será que todo esto era como un ocio que se asomaba y lo...? Es que, ¿sabes cuál es el tema? Es que cuando a uno le pagan por hacerlo... Bueno, pero no porque técnicamente no me estaban pagando, me estaban manteniendo. Pero en el tiempo que yo estuve en Boston, para mí fue súper clave para todo lo que llegué a hacer musicalmente. Hasta la fecha sigo sacando canciones que compuse en ese entonces. Entonces, era una etapa creativa musical muy grande para mí. Fue muy importante porque yo decidí explotar todo este ocio, por ponerlo de alguna manera. Lo convertí en mi trabajo, literalmente. O sea, yo dije... Porque nada más me tocaba ir a la escuela, porque mis papás no me querían sin hacer absolutamente nada en lo que pasaba en mi audición. Y yo estaba tomando clases de ESL, que es, ya sabes, como... Dos cursos de segundo idioma en Harvard. Entonces, no estaba matriculado en Harvard tal cual, pero mucho de mi inglés lo aprendí por allá. Y estuve en un curso que duró unos dos, tres meses. Y nada más iba tres, cuatro veces a la semana, durante dos horas. Entonces, de ahí ya tenía el resto de la semana para mí. Muy rara vez salí en mi departamento, güey, estando en Boston. O sea, de que nunca fui de salir a pasear, de que quiero conocer el estadio de los... Que eran los Red Sox, que están por allá. Y será tu energía un poco más introvertida. Sí, exacto. Pero me la pasaba en casa muy, muy caro. ¿Y de Boston te fuiste a Vancouver? De Boston me regresé. Como no me aceptaron estando en Boston, me regresé en lo que esperaba la respuesta a mi audición. No acepté también porque soy un imbécil que se presentó con una canción suya. Entonces, uno normalmente llega con un cover preparado para poder tener un punto de comparación, para que te puedan hacer como que viene el análisis. Pero yo llegué muy confiado con que no, pues esta rola mía me gustó un chingo. Y si hubiera sido una rola súper prodigiosa hacia el Steve Vai o algo por el estilo, hubiera sido un resultado muy cabrón. Pero me presenté con una canción mía que estos jueces jamás en su vida habían escuchado. Aparte que también estaba increíblemente nervioso. Luego me tocó la entrevista. Y yo en la entrevista así como que casi, casi haciéndome como el huérfano. Casi, casi de que, güey, es que es lo único que tengo, güey. Es la única oportunidad que tengo para poder estudiar esto y la madre. Y ya después de los meses me dijeron, ¿sabes qué? Pues no, ahí si quieres el próximo año. ¿Te regresas a Tuxla? No, me voy a Houston porque mis hermanos vivían ahí. Ellos están viviendo en Monterrey. Y coincide justamente en la etapa en la que las cosas están poniendo medio ñeras por allá. Entonces, mis hermanos se salen de Monterrey. Nos vamos todos a Houston. En Houston, yo ya estaba empezando a verlo de una nueva escuela. Perdí un... Es que cuando digo tiempo perdido es que no estaba haciendo nada matricular. Pero sí estuve haciendo un chingo de música todavía. Entonces fue un año muy musical para mí. De lo que me salí de Ciudad de México para Boston. Y de Boston me fui para Houston. Entonces, de ahí empecé a... Continué haciendo música y busqué que me aceptaran enfermata un rato. Pero la idea de mi papá no era que me quedara enfermata todo este tiempo. Sino que es solamente de paso. Ni te enamores que no te vas a quedar acá. Y yo fue así como que... Entonces, ¿para qué el chingón le echo ganas, güey? Me fue de la chingada enfermata. Pero me la pasé muy bien en ese entonces. Porque también coincidió con que muchos amigos míos de Tuxtla estaban estudiando en esos momentos. Entonces pasa el año enfermata. El semestre enfermata. Y de ahí es cuando me voy a Boston a estudiar un diplomado. Creo que mis papás... Ya lo saben. ¿Cuántas vueltas diste, viejo? Sí. La neta es que sí está un poquito... Uno va sacando callo de esas cosas. Porque aprendes a no ser aprensivo con... Material. Con las cosas materiales y con la gente. Y sabes que la gente con la que estás teniendo una buena conexión es gente que va a seguir ahí a pesar de que pasen los años. Es como ese mejor amigo tuyo de la prepa que de repente han pasado mil en cosas. El güey ya se casó, ya se divorció, ya se volvió a casar y te invitan a la segunda o tercera boda. Y te quedas así como que... Es una persona con la que te puedes juntar y sabes que el tiempo para ustedes dos no ha cambiado. Es solamente relativo. Entonces aprendiste como a encontrar a ese tipo de personas a pesar de tanto movimiento, ¿no? Sí, exacto, güey. Y se siente bien chingón saber que tienes ese... Esa buena madurez mental de saber que no tienes que estar pegado como nuégado todo el tiempo con una persona para no perder ese contacto. Y está bien loco porque yo creo que cuando eres chiquito en algún momento piensas que... Dices, wow, tengo un chingo de amigos. Van a ser mis amigos toda la vida. Y de repente te das cuenta que no, que justo como dices, ¿no? Te empiezan a cambiar como los intereses, la vida los empieza a cambiar, separar. O sea, todo, todo cambia. Y al final de cuentas te das cuenta que solo con las personas que realmente, no quiero sonar cliché, pero que conectaste, se quedan ahí para siempre. Sí, exacto. Es un vínculo que muy difícilmente se rompe. Cierto. A pesar de todo. Y por eso, por esa clase de gente, yo estoy muy agradecido porque... Es gente que puede que no le haya tocado... Digo, aquí hay un parte de agua es importante, porque está la gente que se sigue llevando contigo a pesar de qué tan difícil puedas ser tú bajo ciertas circunstancias por tu misma actitud como es tu naturaleza. Así como está la gente que te sigue aguantando porque sabe que no te ve cada tanto, pero si se la viviera contigo, no te aguantaría. Entonces son como, pues, distintas líneas del tiempo, tal cual, que pueden ocurrir. Entonces, ya me confundí. ¿Estás otra vez en Boston, diplomado? Sí, me fui a Boston a esperar mi audición para Berkeley. No me aceptan en Berkeley. Me voy a Houston con mis hermanos en lo que estaba buscando una escuela. Después Fermata. De ahí me vine a Fermata aquí en la Ciudad de México. Después otra vez Boston. Y de ahí me fui a... No, me fui a Vancouver. Ah, ok, Vancouver. Y en Vancouver era el diplomado. En Vancouver fue mi diplomado. Ah, lo que iba a decir es que no sé si mis papás sepan a la fecha que... No, porque ya se los he dicho. O sea, personalmente les he dicho. Confiésselos a la cámara. Sí. No fue un... Fue un diplomado, no fue una carrera. Hubo un tiempo en que me dije ingeniero para meter papeles. Y fue así como que... No, es que lo que pasa es que no tiene su certificado, pero sí es el ingeniero. Realmente nunca fui ingeniero. Estudié un curso de ingeniería en audio que me sirvió bastante. Vaya, es mejor de lo que te enseñan el primer semestre en Fermata. Con todo el respeto a toda la gente que te venga ahí. Confesiones. En café con mis calos. Pero sí, o sea, realmente... Pero sí me sirvió un chingo. Cuando en Fermata no puedes pisar el estudio y trabajar en el estudio. Bueno, no sé cómo está ahorita. Yo estoy hablando de hace más de 10 años. Que yo no pude poner un pie en el estudio para trabajar allá. No te dejaban apartar horas de estudio por ti solo, pero podías hacerlo con alguien de un semestre arriba. Entonces, pero te decían así como que, ah, no, si yo te suelo unas horas. Bueno, nada más, ahí cuando me toque cumplir yo con unas horas, tienes que poner que yo estuve aquí checándote para yo tener mis horas también marcadas de que estuve como coaching tal cual es tuyo. Haciéndola de tu coaching en el estudio. Porque no te lo sueltan solo. Ya para el segundo semestre, ahora tú ya conocías gente que hasta vendía sus horas en el estudio, la chingada, pero con tal de que pusieran su nombre por ahí. Claro. Y fue una experiencia muy chingona. Y justamente en ese tiempo, yo ya tenía varios años ya haciendo videos, pero un poquito más esporádicos en internet. Pero los compartías. Sí, ya estaban en YouTube y la chingada. Pero no era como... Algo serio. Ajá, no era ni siquiera mi hobby. Era solamente como que un, eh, pues grabé esto, ver qué chingados. Porque siempre me gustó para mí el tema de la... De la conectividad, ¿no? Pues... Ah, edición. No, es que como dijiste que te encantaba como tener este tipo de interacciones y por eso siempre estabas en Metroflog, en Myspace, en cualquier cosa que apareciera. Quizás también por ahí tenías como este interés de generar contenido y sacar tu voz allá afuera, ¿no? Pues entre sí, no. Creo que es un poquito más por chismoso. Me gustaba más cómo es que... De que, a ver, si posteo esto, cómo reacciona la gente ya. No era tanto comunicar, porque realmente es algo que yo siempre he estado súper en contra de la... Cuando hay cosas que sí quiero comunicar, son cosas a las cuales sí le echo las ganas. Pero normalmente no tengo ganas de comunicar, solamente tengo ganas de mostrar lo que estoy haciendo. Ok. Que no es lo mismo, porque realmente si solamente estás mostrando algo que no tiene un mensaje detrás, es como que pues no estás comunicando. Pero, ¿de dónde sientes que venga como este interés de mostrar lo que estás haciendo? Simplemente, yo creo que es más el sentido de aprobación. A mí me gusta mucho la atención. Me gusta ser... Tal cual, el punto de atención, tal cual de las conversaciones. Viniendo de alguien tan introspectivo y tan... O sea, como me dices que siempre estás en tu departamento, eres alguien que tiene una energía muy personal. Sí, o sea, creo que introvertido es la palabra. Es cierto, introvertido. ¿Y en qué momento se encuentra este como...? Es como mi yo potencializado, tal cual. Porque realmente, sí, por supuesto, hay veces en que tengo que exagerar mucho el personaje como para justamente... O causar un cierto cringe, o causar un cierto nivel humorístico para la gente, para que lo acepten como una persona que no es de verdad la que están viendo en cámara. Pero a mí siempre me ha gustado ser súper de llamar la atención. Pues, o sea, desde un cumpleaños de... Un cumpleaños de una boda de una tía, me acuerdo. Yo tenía como nueve años y alguien sugirió, no en los mejores cinco sentidos de los que se encontraba, que el primero que se aventó a la alberca se iba a llevar 500 pesos y yo fui el primero en aventarme. Pero era por llamar la atención, no era porque realmente... Teniendo nueve años, no sabes que son 500 pesos realmente. Claro. Ahorita me hacen falta. Pero en aquel entonces no me hicieron falta. Entonces, estás en Vancouver y ahí te pones ya a compartir. Creo que ahí es cuando comenzó, cuando dijiste qué pedo, ¿no? Sí, porque ya existía un nicho muy grande de YouTube, tal cual. Y la mayoría de la gente éramos personas que nos la pasábamos arraigados en nuestras casas porque no nos gustaba tanto compartir con el mundo real. Y entonces encontramos una cobija bastante amistosa en el mundo virtual, con gente que se encontraba en nuestra misma situación como de soledad. Bueno, no, soledad es un poquito más triste. Pero más como estar reservados de otras cosas un poquito más sociales. ¡Qué loco! Pero entonces, ¿tú consumías en ese entonces todos estos personajes de YouTube? No precisamente todos. Yo empecé conociendo a Guavir y a Ventures. Creo que son los únicos que puedo poner como que el pin de cuáles sean al menos los mexicanos que veía. De ahí en Estados Unidos consumía a Langry Beauty Game Nerd. Consumía a Nostalgia Critic, que son más huellas que se dedicaban a... Algo específico, ¿no? Sí, sí, sí. A resúmenes de películas y videojuegos. Y, por ejemplo, con Ben Shorts y con Guavir era un poquito más de... No lifestyles, pero era más como... Algo personal. ...un vlog tal cual. Y de ahí se te ocurre hacer... ¿Cuáles fueron los primeros videos que compartiste? Los primeros videos que compartí era un poquito... Si mal no recuerdo el... No creo que sea completamente cierto, pero era uno donde salgo hablando mierda acerca de una película que se llama... La Maldición de Connecticut. No, no, no. De Honeydum, Connecticut. Y ese era tu canal, arroba Yayo Gutiérrez. Ese era uno de los tantos arrobas que tuve. Estoy seguro que ese pudo haber sido un Peter N. Wolf. Ahí sigue el canal todavía, pero no tiene nada. ¿Cómo es? Peter N. Wolf. Es Peter N. Wolf, pero yo le decía Peter N. Wolf. Y sí, o sea, empecé hablando de una película tal cual y era un video sin cortes. Traía una pinche chiva, espantosa acá, güey. No sé por qué. Ah, creo que eran los tiempos en los que apenas me estaba empezando a crecer barba. Y no la querías cortar un poquito. Ajá, exacto. Entonces, pero me la dejaba solamente por ocio, ¿sabes? O sea, era porque, ¿qué me van a decir? No estoy yendo a la escuela, no me van a pedir que me la corte. Lo mismo fue con el bigote. Cuando empecé con el bigote y va a sonar lo más hipster de los hipsters, pero justamente yo empecé con el tren porque estaba... Bueno, no empecé yo con el tren, pero me lo empecé a dejar porque estaba aburrido, no tenía nada más que hacer y dije, bueno, nunca me he dejado el bigote, me lo voy a dejar. Hasta que de repente llego a México y ya de repente ya es el sombrerito, hasta Grecia y el bigote. Y fue así como, sí, no, ya no es momento de estarme dejando esto otra vez. Pero entonces, ¿empieza a compartir videos en Vancouver mientras estás no esté diplomado? Sí. Y ahí... O sea, ¿ahí empieza a haber como cierto tipo de interacción con las personas? Hay más interacción y hay mejores relaciones con personas de internet tal cual. Este... Y ahí se te prendió el foco y dijiste, tengo que hacer esto mejor y más. No, realmente no. Es que creo que la gente me da mucha estima donde realmente no existe. Gracias. ¿Estima o estigma? Estima. Vaya, mejor dicho, es un estigma con el que traigo de que la gente cree que... Eh... De que todo lo que yo he hecho es planeado, güey. O sea, y ahora sí que sin sonar con el pinche guasón, pero me veo como un vato con un plan, güey. No, güey. O sea, yo solamente he ido con lo que se me ha atravesado. Pero creo que hay momentos en la vida en los que la misma vida te va dando como un... Ah, quizás la vuelta es para acá y no para allá. Ah, quizás debería ser un poquito más esto porque... O sea, quieras o no... Eso que platicábamos de las interacciones, de si una sola persona me consume, con eso tengo. Ajá. O sea, eso sigue siendo algo de aprobación que en algún momento te llega de alguna manera y dices, me quiero clavar en esto, quiero seguir haciendo esto de lleno. Porque si no, no llevarías 630 y tantos videos en tu canal de YouTube. Hubo un parteaguas muy importantes en mi vida que fue que yo ya tenía mis vistas en YouTube, pero no había como quedado un salto importante todavía que no fue hasta dentro de... A los pocos meses de que yo empecé con No Me Revientes... Tú empezaste solito No Me Revientes. Sí. Y eso fue en Vancouver. Eso fue en Vancouver. Es que no me quiero adelantar, pero ¿por qué se llamaba No Me Revientes? Porque era la manera más elocuenta de decir No Me Chope Los Huevos. Era como un... Más vendible. ¿Un anti-humor? Ajá, si querías como que ponerle un nombre de marca porque está, no sé cosas como... No sé si el Mexiverga se está en aquel entonces, creo que sí. Pero era así como que... Quiero algo que la gente se pueda relacionar y una expresión que sea... Era como un anti-mame. Anti-trend. Ah, ajá. Por ponerlo de alguna manera. Sí, porque realmente lo estaba pensando más como... Como digo, no me chingues, no me jodas, pero de manera un poquito más elocuente que pueda traducir bien a otros... A otros... Pues a otros léxicos. Claro, un humor con un toque de hate. Ajá, exacto. De hecho, el eslogan durante mucho tiempo fue me quejo de todo. Ah, güey. Que luego ya lo utilizo. Le debería cobrar regalías por esa cosa porque es muy común verla por ahí. Entonces, sacas No Me Revientes y hubo un momento que te interrumpí. Disculpa. No, es que en No Me Revientes tal cual, el momento que fue el parte de aguas había esta página que era como una página técnicamente de memes, antes de que los memes se consideraran memes, que era un blog que se llamaba Hazme el chingado favor. Entonces, este, era como el rellano o el, no sé, como un nainga, gas de cuenta, pero mexicano, en el que subían como que muchas, como que artículos de cosas cagadas que pasaban en México. Y les escribí un día, les dije, oigan, creo que este contenido pues podría estar medio ad hoc a lo que ustedes están presentando en su página. Y como que alguien de esa página, de hecho, nunca jamás en la vida he contactado con una persona, no sé si la página sigue existiendo, por cierto, pero no recuerdo haber contactado nunca en persona, porque me respondieron en un mail, me dijeron, oye, ahí si ves un salto repentino en tus, en tus vistas, güey, que quiero que sepas que te estamos recomendando por acá de la chingada, entonces, este, muchas felicidades, nos gustó mucho tu contenido. Y yo sacaba un, un, este, un programa que se llamaba Hortolicía, donde me burlaba de cómo escribía la gente. Hoy en día ya no puedo hacer eso porque ya no. Hortolicía? Hortolicía era como la policía de la ortografía. La policía de la ortografía, justamente. Es que si eres muy, sí, soy muy así. Luego me da hasta pena escribir. Ya no, ya no lo hago tan seguido porque desde que, con cómo han cambiado los tiempos de repente y ciertas cosas que se tienen que abordar de forma distinta. Cierto, y también creo que también es muy importante la rapidez en la que te expresas, ¿no? Y siento que tener un perfecto léxico y ortografía en, en redes sociales toma un poco de tiempo. Y, y yo creo que la misión de las redes sociales es lo contrario. Fíjate que es cuestión de práctica, güey, porque yo de hecho si empecé a escribir bien fue para burlarme a la gente. Pero son cosas que, a lo que voy a decir, es que hoy en día ya no se puede tomar así porque ya existen muchas vertientes que lo pueden ver como una especie de clasismo. Claro, claro, claro. Entonces digo, prefiero evitarme de eso. Sí, constantemente me aparecen tweets tuyos que mando gente que te, que te echa un tipo de hate de ortográfico y en ese mismo hate tiene algo. Y le pongo que te faltó un punto final ahí, carnal. Pero es como, es una manera muy fácil de darle la vuelta al asunto, pero igual, eso, de algo estoy 100% seguro es que el cómo está escrito el mensaje no desmerita el mismo mensaje. Cierto. Y eso lo entiendo, pero como soy un cagapalos, bueno, solía ser más cagapalos antes, pero sentía que para mí desmeritaba cualquier cosa, cualquier argumento que la otra persona me fuera a atacar con. Pero, con el pasar del tiempo justamente fui entendiendo eso, que realmente el mensaje, mientras quede claro, va, y el, mientras el, mientras el receptor está entendiendo el mensaje, creo que es más que suficiente. Por eso es que a la gente le vale madre como escribe en internet. Pero para mí sí es muy importante y para que no se confunda ninguna palabra que estoy diciendo y por eso es que la gente cree que cuando uno pone un punto final cree que estás emputado. Este, ha sido una pelea infinita que siempre he tenido y siempre he intentado como que corregir. pero cuando tú escribes correctamente siento que estás dejando tu punto lo más claro posible para que nadie se lo tome de otra manera. Desde una coma, desde un punto final y cosas por el estilo. Por eso es que a mí me gusta tanto. Y me sientes que de repente hasta, digo, tú y yo creo que nos fascina en Twitter, estamos ahí más clavados, no sé tú, pero yo estoy, pasa mucho más tiempo ahí que en Instagram, que hay como una tendencia de a propósito escribir mal. Ah, sí, sí, porque es parte de la personalidad de cada quien, ¿sabes? Es como... Pero también parte del mensaje, ¿no? Es como, siento que también el escribir mal o el no ser tan perfecto como que suaviza un poco las cosas. Sí, o sea, porque te hace sentir un poquito más como que no te lo estás tomando tan en serio. Exacto. Entonces, por ejemplo, si un día pones, me voy a bañar, o sea, es distinto poner, me voy a bañar, ¿sabes? Claro, con punto final. Ajá, con punto final. Bueno, entonces, este blog que admirabas, comienzan a compartir tu contenido y ahí fue cuando dijiste qué pedo. Ahí creció de la noche a la mañana, bueno, que en aquel entonces eran de un pico de 12 mil de los que antes tenía, de los ciento y tantos suscriptores que pude haber tenido, de repente picó como a 12 mil que en aquel entonces era, para mí era un putazo y bueno, para mí sigue siendo un putazo como quiera. Y estabas en Vancouver cuando pasó eso. Estaba en Vancouver y de ahí fue que muchos otros creadores ya de tres, cuatro años antes que yo haciendo videos, o sea, ya me empezaron a notar y me empezaron a integrar bastante porque antes, como la comunidad era tan chica, era muy fácil que entre todos nos topáramos. Y que bueno, no sé, que teníamos música en vivo aquí. Claro. Increíble. Se me olvidó preguntarte qué canción querías que nos pusieran. Ah, pero nada más traen dos canciones esos güeyes. Sí, siempre que vienen me asomo y les digo, no se saben otra. pero sí, no sé si quieres pausar para este rato que está aquí. No, no, ni entra. Y además es parte de la magia de vivir al ratito que vengan la de los colchones. Del tambor y la trompeta de la chinga. Puta madre, cómo me tocaban cuando me tocaban por la ventana antes yo en un primer piso y era de que te tocaban en la ventana, así como que puta hay una puerta también güey. Y lo más cabrón es, digo, hablando de esto es cómo hay un momento en la vida en el que puedes acostumbrarte vivir con esto, ¿no? O sea, sonó súper neurótico mi comentario. Pero imagínate escuchar siempre o que te despierte sonidos de la Ciudad de México es duro, ¿no? Sí, yo lo entiendo perfecto. A mí me funciona muy bien porque últimamente que he estado respetando bastante más mis horarios de sueño, a mí, y va a sonar increíblemente hipócrita, pero yo que tengo una perra, a mí me hipersurra que mi perra ladre porque me pongo a pensar en los vecinos de que a mí no me gusta escuchar los perros de los vecinos ladrando. Tenía uno de pesadilla, cuando veía aquí en la Condesa que dejaban al perro en la azotea, güey, y era una, porque aparte estaba el 7-Eleven enfrente. Entonces, como el 7-Eleven de enfrente era una central de Didi, ahí se quedaban diez güeyes, esperando nada más un pedido, güey, y el perro estaba ladre y ladre y ladre. Hay música también a veces del celular, güey. Como que ocupaban su caja esta de Caballeros del Zodíaco como bucina, casi, casi, güey. Pero, pero no creo haya podido acostumbrarme todavía a las, a los, es que no, no es por decir ruido, tal cual, porque siento que sonaría un poquito más agresivo. Como que al, a la vida, al soundtrack de la Ciudad de México, tal cual. Porque, por Dios, yo soy una persona un poquito, no neurótica, pero sí me estreso con mucha facilidad. Y eso, siempre está la ley de Morphe de que no pasa nadie con, como, con un, con una trompeta. Todas las horas que estábamos antes y ahorita ya pasan todos. Sí, no, y esa calle en particular, bueno, en especial estando cerca con eso y todo eso. siempre hay como que una siempre hay tensión muy fuerte. Sí. Pero ahorita que tengo una perra, mi papá está acostumbradísimo de que él, 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 él vive en su casa y en su casa tiene un jardín. Y él le dice que él duerme con tranquilidad sabiendo que los perros están ladre y ladre toda la noche. Y yo si fuera vecino, yo no podría, güey, yo ya me hubiera mudado tres veces. Pero, pero creo que sí hay un momento en la vida en el que puedes tolerar todo eso y ni siquiera te afecta. Yo siempre lo he relacionado como cuando eres mamá primeriza de que hasta te da pena como que el niño esté llore y llore así como que puta, sorry, le chingué. Y llega el segundo y ya tienes el callo del primer hijo, güey, que ya no te afecta el llanto a ti, güey. Tan buena esa analogía, güey. Sí, o sea, como que de repente ya el segundo ya es así como que ya lo dejas que llore todo el puto vuelo y es así como que lo entiendes porque intentas ser empático pero al mismo tiempo tú no tienes hijos y no has tenido que pasar por eso y lo único que te queda es demostrar un poquito de empatía. Qué loco, muy cierto. A ver, entonces, nos dejamos ir. Te empiezan a incluir estos otros canales cuando la comunidad en YouTube era un poco pequeña. Y cómo era esta interacción de que si tú estás en Vancouver y ellos están en México, Sí, muchos estaban en otros lados también. Nos juntamos mucho en Skype. Entonces, en Skype empezamos a hacer nuestros grupos. También ahí fue cuando surgió este proyecto que teníamos antes que es de Mexiblogs donde estaban pues los seguidores de sus propios canales como que fue un punto de encuentro para muchos. Entonces, si a mí no me conocían, me conocían por el otro güey y hacíamos este... O se hicieron un canal en conjunto. Ok. Sí, un canal colaborativo, tal cual. De ahí, duró poquito tiempo. De repente, unos se iban, regresaban. ¿Quiénes estaban en Mexiblogs? ¿Quiénes estaban en Mexiblogs? Al principio era Vane Shorts, era el Wherever, era el Critter, ¿qué más estás? Es León, no me acuerdo. Es que hubo un tiempo en que éramos puta diez cabrones, güey. O sea, y de repente otro güey que habíamos metido después metía a otros tres cabrones entonces hice un cagadero. Este, pero... No duró mucho. O sea, duró bastante. De hecho, que eso fue lo preocupante. Pero yo solamente estuve al principio. Yo nada más fue como que hice una inauguró... Inauguré compañía. Vaya, porque se me va a trabar la lengua en algún punto. Pero fue una buena, una bonita manera de hacerle ver a los demás creadores que se podía trabajar en conjunto también. Aunque no tuvieran el mismo approach para cada tema, el mismo tacto para abordar. Era sumar, compartir, hacer... etcétera. Como distintos tipos de vistas sobre un tema en particular. Porque agarramos un tema la semana y cada quien hablaba de ese tema. Órale, qué chido. Y ya después de eso fue justo cuando me llegó una invitación después de lo que fue en aquel entonces la segunda reunión de YouTube que fue en Guadalajara. Que esta ya fue un poquito más oficial porque la primera estaba más como de... Oigan, nos gusta mucho lo que... Como tengo entendido la historia, porque yo no estuve en la primera porque yo no había empezado a hacer videos todavía. Pero era como, oigan, pues está muy cool que se estén juntando para esto, pero si lo van a hacer como que en nombre YouTube o nos unimos o nos tenemos que deslindar de cualquier responsabilidad que llegue a pasar porque a fin de cuentas era una gran peda. Entonces ya empezó a agarrar un poquito más de forma. ¿Cómo que era una gran peda? Sí, pues porque la intención era de que los... esta reunión de... Ajá, la primera que a mí no me tocó tal cual era como que nos juntemos... Reunión de YouTubers, pero no afiliada a YouTube. Ajá, empezaron a caer patrocinadores también. Ya no se ha hecho desde hace un chingo de tiempo, pero sí, cada vez iba resultando más desastroso. Eran eventos muy chidos, pero ya era demasiado desmadre. Hubo una vez en que creo que la última agarraron una... Creo que la última vez fue que agarraron una puerta de un balneario y la utilizamos como mesa de beer pong. Órale. No sé de dónde salió la puerta. ¿Qué número de reunión habrá sido? Esa yo creo que debe haber sido la cuarta. Creo que fue la cuarta y la última. Se escaló muy rápido. Entonces, estás en esta segunda reunión porque no estuviste en la primera y aquí conoces a más creadores. Sí, conozco... A la mayoría los conocí en persona. De hecho, por ejemplo, con alguien con el que hice un click más grande fue con este potasio y Potasio me dijo güey, como que se siente raro, ¿no? O sea, como que llevamos tantos meses hablando... Digitalmente. Ajá, de forma... Hablando muy honestamente y muy transparentemente en internet que el hecho de vernos en persona no... como que no se siente como que se debería pegar. No sientes la emoción. Sí, es como salir de una pandemia, ¿no? Ándale, algo más o menos así, como que de repente te toca toparte con tus colaboradores, pero como quieras seguir hablando con ellos todos los días, entonces no se siente tan extraño. Y ya después de eso me cayó una oferta justo para trabajar en Irreveria en TV, que fue una empresa financiada por TV Azteca, en la que querían... Estaban viendo como que ese potencial de poder vender y producir para marcas con gente que ya tenía su público en YouTube. Órale, como un tipo management y también le metían a la producción. Sí, o sea, nos dieron bastantes facilidades en cuanto a audio. De hecho, originalmente yo entré ahí como ingeniero de audio, cosa que no soy, pero me metieron ahí por ser el güey que sabía un poquito más acerca de eso. Muy rara vez hice cosas de audio, solamente me decían, ah, pues haz cosas para tu canal, pero también haz de repente cosas para el canal de Irreveria en TV. Y funcionó bastante bien, a fin de cuentas fue una época muy bonita porque te empieza a dar una idea de cómo es que funciona la vida empresarial un poquito mejor, cómo es trabajar en una nómina y fui literalmente empleado de TV Azteca. ¿Y solo eras tú? No, éramos un chingo más, estabas de potasio, estaba Bulisteria, estaba Morfo, la chaparra entró de repente a hacer otras cosas de, se metió más como, ya no me acuerdo qué chingados hacía la chaparra. Pero pues ahí estaba, pero todos éramos comodines de todos, todos colaborábamos con todos en, ah, tengo un proyecto de esto, quiero hacer un sketch de esto y pues ahí estábamos todos colaborando porque era como una, no sé si viste alguna vez este programa que se llamaba College Humor que era el canal que de repente tenían una madre que se llamaba Harley Working que eran sketches que hacían dentro con los mismos güeyes que trabajaban en la empresa. Entonces yo dije, wey, podemos hacer algo así, podemos hacer como que sketches entre nosotros los que cada quien trabaja en su área y nada más llega otro güey a chingar a otro cabrón. No era, era un poquito más como en formato falso documental porque aparte también era súper fan de The Office. ¿Duró mucho este proyecto? Pues fue un año bastante constante entonces yo creo que para mí eso ya es demasiado más para la vida que se le puede dar a internet que todo es súper efímero. Y a la par si ya haces no videos para no me revientes. Sí, sí, o sea los videos. Fue una época muy prolifera para ti, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que la que más fue fue cuando estuvimos con, fue rodeado de tontos que fue con con Chumel y con Poker. También estuvo Chumel Poker y Cayo también. Tuvimos también a Daniela en el sillón que era otro programa como que entre entrevistas y así como un late night show más o menos. Y de ahí también empezamos con las aventuras de Yayo y Stretchy. Hubo un plan ahí en algún momento en el cual metíamos este... Pero siento que te me estás un poco adelantando, ¿no? O sea como que falta el momento en el que las aventuras de Yayo y Stretchy era cuando ya habías consolidado que no me revientes no era solo tú sino un equipo. Ajá. ¿En qué momento se hace un equipo? No tengo ni la más mínima idea. Es que de repente los empecé a utilizar en cameos y de repente fue así como que ay, si hacemos esta serie. No sé de quién haya sido la idea. Todo apunta que fue Poker al que se le ocurrió porque a fin de cuentas era el que escribía la mayoría de los guiones de eso. Entonces ellos ya tenían por su lado ya tenían otra serie de sketches pero como vi que tenían el potencial para hacerlo yo dije wey pues aquí hay un poquito más de exposición porque no lo jalamos de este lado. Lo me hizo con Chumel pero no había ningún plan maquiavélico de puta si de esto voy a ser varo de eso va a crecer. O sea yo solamente estaba viendo porque la gente que tenía el potencial pudiera tener un poquito más de exposición. Y tuviste también como esta experiencia cuando estabas en Vancouver que te empezaron a incluir en grupos. Entonces esta idea de sumar, de unir, de colaborar fue algo que comenzaste a replicar tú. Pero ¿quién habrá sido el primero que invitaste a No Me Revientes? Sí, No Me Revientes. No Me Revientes tal cual yo creo que todos los que trabajaron alguna vez en Irreverente B tal cual los que ya había mencionado anteriormente porque me funcionaba a mí porque mientras yo estaba haciendo cosas para mi canal en estas oficinas bueno mejor dicho en esta casa que rentábamos para hacer el contenido de repente yo hacía mi contenido y si quería alguna especie de cameo o algo así de otro wey que también fuera creador ahí lo utilizaba porque de repente me daba por hacer como que mini skits dentro de mis videos y eso me funcionó bastante y de ahí ya fue que empezó a brincar a hacer los skits más grandes justo porque ya sabía un poquito la infraestructura muy básica de cómo hacer skits y eso me ayudó bastante y de hecho la idea principal era como ¿has visto Key & Peele alguna vez? Bueno Key & Peele es el director de se fue la película el director de Us el director de de Nope el director de Get Out ese mismo director antes hacía sketches igual pero los sketches tal cual estaban parados en una línea random del tiempo o sea sentías que formaba parte como de algo más como si fuera como un clip de una película pero realmente no había contexto alguno de donde vinieran entonces mi idea original por ejemplo cuando fue Las aventuras de Yayo Stretchy era hacer cortos que formaran parte de algo más grande pero no existía lo más grande solamente era como que un como si alguien hubiera agarrado una escena que se le hizo cagada una película y lo hubiera puesto en un video ya claro porque el primer cuál fue el primero aventuras de Yayo Stretchy que hicieron el primero creo que están jugando creo que algún videojuego están no sí no 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 porque depende es que hemos utilizado recursos de videojuegos varias veces el primero de las aventuras de Yayo Stretchy fue que nos habíamos ido a Acapulco Stretchy y yo y regresamos súper crudos y no nos acordamos de qué habíamos hecho entonces de ahí pues empiezan a salir un chingo de pendejadas ¿y todo eso en base de una experiencia? no realmente no creo que ya no se había ido a Acapulco alguna vez pero nunca pasó nada remotamente lo que ya había ocurrido o sea se sentaban todo y Stretchy inventaban una historia la escribían y de repente la producían a veces Stretchy colaboraba con algunas ideas pero realmente era era yo en sí porque de repente muchas veces la mayoría de las cosas que han salido en mi canal relacionadas con sketches siempre han sido influencias de algunas otras cosas que ya haya visto antes o sea es lo que es por lo cual yo nunca puedo cargar con una bandera de originalidad respecto a lo que a mí me ha tocado hacer en internet porque siempre y sé que sale bastante seguido el tema de que el síndrome del impostor y la chingada en estos casos pero realmente auténticamente no siento que absolutamente nada de lo que haya hecho en internet haya sido un contenido meramente original si me mencionas un contenido siempre hay algo que ya ha habido de lo que me agarré tal cual es como el tema de que ya los simpsons lo hicieron todo ¿sabes? pero siempre me gustó hacerlo o sea más cuando mientras más yo estaba detrás de cámara y estaba dirigiendo me gustaba muchísimo más que estar frente a cámara pero por ejemplo en estas aventuras estabas atrás y estabas adelante también ¿no? y ahí escribías un chorro y empezaron a jalar mucho estos episodios ¿no? fueron los que empezaron a levantar cabrón el no me reviento el canal tal cual pero también fue en una muy buena época porque así como teníamos de nuevo esa fue yo no creo en el tema de las Golden Ages porque siempre siento que puede haber algo que se puede poner mejor y no y afortunadamente todavía tengo la edad y tengo la energía para poder seguir creando cosas pero en ese entonces teníamos de nuevo teníamos el pulso teníamos Rodeo de Tontos teníamos las aventuras de Ayo Stretch y teníamos un sketch random y queríamos empezar a meter animaciones pero ahí sí era muchísimo más complicado porque ninguno de nosotros sabía animar y el güey con el que estábamos haciendo las animaciones que nunca se le pagó un peso pero se le daba una televisora que tenían todo tipo de programas queríamos que fuera un canal tal cual no una televisora porque una televisora puede tener varios canales por eso es que desde hace mucho tiempo yo me había peleado con la idea de de pues para porque yo fui uno de esos güeyes yo fui uno de los güeyes que que un canal para eso un canal para ese contenido un canal para ese contenido y de repente ¿para qué divides a la pinche audiencia de esa manera? mejor tenla concentrada toda en un solo canal y que y que la gente sepa que tu canal presenta varios contenidos para que no tenga que meterse a no me revientes dos no me revientes backup no me revientes extra así de chingada porque se me hacía una estupidez cuando siempre han existido listas en youtube y al final ¿qué pasó con con todo eso? o sea con todos los canales que tenías con todo el gran crew que tenías ¿no? hubo un momento que los canales o los programas no me revientes no me revientes tal cual ya avanzando un poquito más el tiempo por ejemplo con con rodeado de tontos fue porque llegamos a un rodeado de tontos ¿con quién era? fue con con póker y con callo ok y era técnicamente yo lidiando con con dos estúpidos y de ahí creo creo que no termino ahí porque creo que todavía sacamos un par más si mal no recuerdo en los que se supone que yo ya estaba loco al final tal cual de que yo me los había imaginado todo este tiempo si como si fuera pinche fight club una mierda no super campeones que se despierta y no tiene tiempo eso hubiera sido un gran final si lo hubieras metido hubiera sido un gran final pero nunca se nos ocurrió y aparte también tenemos la costumbre de que todo lo grabamos en un día entonces no teníamos ninguna prisa de y aparte de que cada uno trabajaba escribiendo para tal lado uno estaba teniendo su otro video que su otro programa pero realmente nunca hubo un problema mayor en en tiempos porque estamos en nuestros veintes bueno algunos estamos en nuestros veintes y de repente era tenemos muchísima más flexibilidad de poder participar en otros contenidos ya con el pasar del tiempo se fue volviendo un poquito más complicado porque así como empezaban a crecer pues cada uno empezaba a tener sus chambas a las cuales se va disolviendo como el vínculo del grupo y se va yendo a cada quien por su lado porque también algo muy particular que estuve encontrando en youtube al investigar y al ver las primeras cosas que hacías era como existe mucho este no sé si es como pues un chisme no chisme es más bien como qué pasó por qué se disolvieron se siguen llevando siguen siendo compas porque muchas personas que estuvieron no me revientes Luisito Rayito Stretchy como que empezaron muy duros ahí y de repente se disolvió pero siguen siendo compas siguen llevando chido sí o sea vaya no somos los más grandes y cercanos amigos bueno con excepción de Pepe y Hooks que creo que esos güeyes sí se mantuvieron bastante bastante pegados porque también Pepe y Hooks eran una sola eran una sola entidad tal cual entonces ahorita por ejemplo que les está yendo poca madre con su programa que tienen que se llama Radio OVNI nunca he visto un programa entero de Radio OVNI pero he visto clips de TikTok y está muy cagado tal cual pero también son muchos de hablar de cosas paranormales y de extraterrestres y la chingada y la neta es que nunca ha sido mi nicho entonces pero de ahí en fuera sé que les va muy bien y han estado creciendo muchísimo en ese aspecto de ahí en fuera con Stretchy estuve teniendo un podcast un rato porque vimos bastante viable colgarnos de pandemia de ese trend que hubo y hace como año y medio también habrán sacado otra aventura de Yayu y Stretchy tiene un poquito más eso tiene sí porque viví en Condesa tiene más de dos años pero sí sacamos otro episodio recién falleció José José ese es el chiste del video está rarísimo el video sí y aparte porque también aproveché a meter mis trucos de Hereditary que de repente prendías una luz y ya no se veía algo después de prenderla pero cuando la apagabas se veía como una silueta y la chingada digo también en la calidad que teníamos en nuestras manos en aquel momento entonces por eso es que de repente pasa un poco desapercibido pero los sketches siempre han sido mi cosa favorita me gusta escribirlos me gusta dirigirlos no me gusta estar a mí en cámara pero entiendo que es más sencillo que pedirle a alguien de favor que haga mi papel para el que escribí el video lo haga por mí porque siento que hay veces en que puede ser un llamado de 4 o 5 horas y de repente como son las cosas de repente esas madres se extienden claro porque si nos tocó con un solamente me pasó una vez en particular que dijimos empezamos esta hora y esa madre se puede prolongar un chingo entonces por favor mantengan despejados sus días no le estamos diciendo que les vamos a robar las 24 horas pero puede que se llegue a extender y si una vez en que si tuvimos que cortar un sketch justamente porque porque nuestra persona nuestro personaje principal de ese video dijo ya tenía un asunto ahorita en una hora ya voy tarde la madre pues bueno también por ese tipo de cosas también es que decidí empezarme a echar para atrás con los sketches y aparte también porque ya cuestan ya no estoy en ninguna posición ética para con mi trabajo de andar haciendo esa clase de sketches que yo sé que podrían funcionar pero siento que ya tengo mis estándares bien establecidos que digo si eso lo vamos a grabar solamente con un micrófono montable la chingada no va a pasar no va a suceder o sea no se siente igual empiezas a apreciar también tu tiempo y el valor de ponerte a editar porque además eres muy de que te avientas todo tú ah si eso si me encanta o sea a mi me hiper mama el hecho de estar yo clavado editando mis cosas por más que no haya sido yo el que haya estado detrás de cámara pero intento hacer que todo tenga la mayor coherencia posible pero y eso porque por un final perfecto de tu idea por terco y quisquilloso nada más o sea realmente siempre siempre he sido muy clavado en esas cosas pero regresando un poquito al tema de que si es que haya pasado algo o no con No Me Revientes no pasa absolutamente nada solamente creo que cada quien obtuvo ya lo suficiente de cada quien por ejemplo esto yo no lo he escuchado de primera mano porque este chino me lo ha dicho en persona pero entiendo que ha habido unas ciertas diferencias respecto a mi actitud y también este de que soy una persona bastante energética estando borracha entonces eso puede llegarse a malinterpretar y a volverse mala copa hasta cierto punto entonces entiendo como es que también uno mismo por sentirse cómodo en su peda puede ir alejando a la gente que está a su alrededor y también porque ven como es que el alcohol mismo que estás disfrutando en ese momento te puede empezar a poner el pie en muchas cosas en las que te deberías estar ocupando hubo un momento hace como tres, cuatro años en que yo de plano hacía videos solamente porque me estaban pagando por hacerlos ya no los hacía por mí ya no estaba creciendo nada por mi cuenta y es de las etapas de las que más me arrepiento porque por más que a mí me caían tres, cuatro campañas al mes yo podía hacer esas tres, cuatro campañas y entregarlas poca madre y a tiempo y con la mejor puntualidad del mundo y la chingada pero llegaba al punto en el que ajá estás haciendo esto para las marcas pero no lo estás haciendo por ti o sea no hay programas que te gustaría estar haciendo el proyecto que estoy haciendo ahorita de hablar de cosas de cine y la chingada son cosas que llevaba años queriendo hacer pero de repente ah pues es que salió esta campaña que tienes que ir a este evento y la chingada a veces se siente que uno se quita un peso un peso encima cuando ya no tiene esas obligaciones tan empresariales ok ¿será que se empieza a volver un proceso muy egoísta? ¿egoísta en qué aspecto? dijiste en algún momento como que nos utilizamos lo suficiente ah sí claro siento que cada quien aprovechó lo que pudo cuando estuvimos juntos no sé si a eso te referías sí pero en cuanto a talentos ok porque no es un poco particular que tú comienzas algo así y de repente existe esta confusión en la que ser creador de contenido o dedicarte a internet o hacer o sea es como una siempre lo digo como bendición maldición porque tu vida es tu trabajo y tu trabajo es tu vida sí exacto cada uno decide qué tanto cargarse la mano exacto pero de repente no fue muy particular esta experiencia donde tú quizás llegaste a pensar que somos amigos somos un grupo de amigos que estamos no contenido en conjunto y de repente es como no se empiezan a ir porque ya no hay nada que necesiten aquí entonces ok no éramos amigos es una progresión natural de las cosas y es lo que a mucha gente le cuesta trabajo entender es como es como si salieras de la prepa y de repente estás estudiando en una universidad que te dan posibilidades de empezar a trabajar en tus prácticas desde antes sabes en este caso es como ok ya paso esta etapa de no ver vientes creo que ya estamos hasta la madre de hacer los shows en vivo en vivo en vivos estamos hasta la madre de hacer los shows y ya no queremos presentarnos en vivo entonces lo único que estamos buscando en este momento es cada quien crecer en sus propios proyectos y esos mismos proyectos a veces este no coinciden con lo que otro quería hacer o no quería empezar un podcast otro quería empezar una serie de viajes y la chingada entonces empiezan cada quien a abrir por sus propios caminos que es la cosa más natural del mundo porque no quiere decir que a huevo haya tenido que ser algo catastrófico que haya pasado no es como que por más que si sé que tengo mis tensiones o podría bueno esterecho mejor dicho tener mis tensiones conmigo pero si porque yo a fin de cuentas los quiero a todos por igual quizás porque no me haya tocado que ellos me hayan hecho alguna mamada a mi pero yo entiendo que soy una persona algo difícil de tratar más bajo ciertas circunstancias etílicas pero entiendo el porqué de la gente que se aleja y es porque tienen proyectos más importantes que hacer y a fin de cuentas si tú te vas a ir a estudiar a una escuela no le puedes reclamar a tu mejor amigo de que se vaya a estudiar a otro lado porque es algo que quiere perseguir y siempre lo tuviste así de claro siempre siempre desde nunca 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 ha habido un solo el más mínimo resentimiento respecto a que cada quien se fue a hacer sus cosas o que cuando teníamos la empresa no me revientes porque si fue una empresa en algún momento y lo utilizábamos justamente para no tener que estar facturando por medio de otras agencias nosotros éramos nuestra propia agencia porque a nosotros no nos interesaba mantenernos del varo era de que solamente sepan que se les va a pagar mejor acá porque no nos estamos quedando con la comisión lo cual nos llevó a la quiebre eventualmente porque tuvimos que haber hecho eso pero de ahí en fuera no fue como nunca nos peleamos con nadie nunca hubo ningún resentimiento algunos incluso después de que se salieron seguíamos trabajando nosotros como la empresa intermedia y la chingada pero duró lo que tuvo que durar y eso es parte de lo chingón entender que no todo dura para siempre y el hecho de andarlo amarrando para que se quede contigo para siempre es donde puede volverse amarga por supuesto no me reviente no me reviente se fue a la quiebra literalmente o es como un sentido figurado no lo cerramos no se fue a la quiebra porque todavía seguía pero sonó muy dramático pero hubo un punto en el cual como ya todo mundo se había movido a agencia y éramos muy pocos los que estábamos en no me reviente hasta el cual llegamos a un punto en que dije que ya está en un sube y baja de que ah que chingón me cayó esta campaña me están pagando poca madre pero puta madre tengo que pagarle a la empresa entonces realmente lo que yo recibía era muy muy poco y ahí fue cuando dije ajá si hubiera habido quizás un poquito más de liderazgo de mi parte cosa que nunca he tenido siempre me ha zurrado a la idea de estar como que al no por decir al mando pero estar como que siendo como que el ejemplo a seguir de como es que trabajar bien porque no trabajo bien yo solamente de nuevo estoy improvisando sobre la marcha claro y eres muy creativo y aparte también dejo que me consuman las cosas que me pegan emocionalmente entonces si de repente algo me pega emocionalmente puede ser que me ponga seis meses un año entero a trabajar en música pero tengo el canal abandonado que es mi fuente principal de ingreso entonces simplemente llegué al punto en que dije no quiero terminarme pasando a arrastrar a la chaparra y a Trippi y a Tita si no me acuerdo quién va a estar ahí creo que el Beto que era como que parte del equipo no quiero pasármelos a arrastrar un día en que no llegue a cumplir la cuota que necesito para que existan sueldos para ellos entonces fue cuando dije ya no puedo y voy a ver cómo le hago yo por mi cuenta pero se les avisa de una vez para que cada quien vaya arreglando yéndose por su camino sí porque a fin de cuentas lo que menos quería era chingarme jamás y en ese mismo lado me clavé para ver el primer vlog que subiste en No Me Revientes y está muy chido oficialmente ese no es el primero primero pero que los borras no 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 ese fue el primero ese fue el primero de ese canal ok porque de ahí subí otros que eran más viejos pero que eran parte de otro canal por eso que el intro se veía como que un poquito distinto ya pero tienes como este es como un monólogo donde empiezas siendo como cosas que no hacer para los primeros que están haciendo videos claro estás como hablando como ellos como los yo creo que como todos los vlogs y ahí es cuando de repente demuestras que va a ser como un anti vlog esto más o menos así aunque realmente seguía haciéndolo o sea mucha gente agarró como que esa esa maña mía de de a este güey pues es el único que nos habla el chile la chingada cuando es como pues no realmente no es la tirada pues es un personaje no es el problema de cuando empezaron los video vlogs es que luego la gente se empezó a tomar muy muy real lo que estaba viendo güey entonces al grado de que si te topaban en el super así como que ah que pedo güey la chingada y casi casi quería que les aventaras un monólogo ahí en vivo cuando eres güey no nomás vengo por este por este apio que encuentro aquí güey ¿cómo fue esa experiencia como siendo tan o sea empiezas a crear todos tus episodios y de repente sales al mundo y ya eres una celebridad te empiezan a pedir fotos ¿cómo fue el inicio? porque ¿hace cuánto fue eso? 10 años ¿no? son dos deportes muy distintos la primera vez que me tocó así como que oficialmente fue una vez que nos fuimos a Parque Delta y estábamos varios del momento ahí saludando gente los que nos encontramos en la Ciudad de México y me acuerdo que ¿pero fue un evento que hicieron? no fue un evento es que antes era de que dos güeyes así como que hey véngase vamos a echar un café en Starbucks y de repente terminó siendo un gran puto meet and greet de pinches mil personas y nos quedamos ahí y estoy hablando de hace mil personas hace 10 años hace más de 10 años porque llevo aquí en la Ciudad de México voy a hacer 12 años pero esa vez fue la primera vez que si nos dijeron oigan pues ya la siguiente vez por favor avísenos a la plaza si es que piensan hacer un evento así para pues mandar seguridad y la madre no que algo haya salido mal pero pues también para la organización de la gente y era la primera vez que ocurría bueno que yo supiera al menos que a mí me hubiera tocado estar pero anémicamente te acuerdas lo que significó para ti si si recuerdo muy cabrón porque de un lado viéndolo del lado emocional se sintió muy chingón porque estuvimos ahí como 5 o 6 horas y éramos varios no solamente era yo y se sintió muy chingón ver por primera vez en carne propia lo que era saludar a la gente que consumía tus videos dejar de ver números y empezar a ver caras exacto y estuvo muy chingón pero luego a la larga empiezas a notar la diferencia como lo que es que te pidan una foto mientras estás tragando a que te pidan una foto cuando estás en un evento hecho para eso para que te pidan una foto yo en los shows ya sea de flecha al aire o lo que haya hecho los yayers o eventos que sean específicamente hechos para internet yo soy la persona más amable del mundo y siempre he dicho desde el fondo de mi alma que hay tres veces en las cuales no se me deben acercar nunca una es cuando estoy con algún familiar dos es cuando estoy comiendo sea solo con un familiar y tres es cuando estoy borracho o con un familiar o con un o comiendo con un familiar mientras estoy borracho justamente sí porque son situaciones en las cuales uno se siente vulnerable el hecho de que te agarren con un taco acá es un nivel de vulnerabilidad imposible o sea que no puedes creer esa clase de falta de respeto y aparte en otro estrato un poquito más abajo que viene entrando en el mismo juego es la gente que nada más llega y se te queda viendo esperando que termines de comer así como que ah perdón es que no te quise pedir foto antes pero te la pasaste viéndome todo el rato para mí viene siendo lo mismo y hay gente que es muchísimo más tolerante y respetuosa pero es cuando esa misma gente alimenta a las otras personas a no tener esta barrera entre el creador y el consumidor a mí como creador de nuevo cuando se trata de cosas que tengan que ver con música y si es un show al cual me van a ir a ver incluso shows de amigos y la chingada donde yo sé que estoy expuesto a propósito soy la persona más buen pedo del mundo a menos que esté borracho vaya no estoy diciendo que eso me haya llevado a golpes en algún momento ni nada por el estilo nada agresivo habrás tenido alguna mala experiencia borracho sí pero nunca pasa de palabras siempre son así como que güey porfa te pido que me pasé en bulldog que era el nicho de muchos conflictos de influencers cuando seguía vivo el bulldog pero de repente a mí no me gustaba no sé si recuerdas que estaba la barra de abajo donde te regalaban los tickets donde comprabas agua de color con pinche agua con aguas locas comprabas aguas locas técnicamente y yo me iba a la barra que estaba arriba porque era la que me gustaba donde la gente tenía que pagar entonces a mí me llevaba chido con los meseros me regalaban shots y la chingada entonces estaba poca madre pero de repente no faltaba la persona que no tenía nada que hacer ahí y solamente se la pasaba ahí horas y horas y horas entonces yo nada más me quedaba pensando si quieres pedirme una foto ese es el momento de hacerlo porque estando más tarde aquí parado en el mismo lugar voy a estar más borracho probablemente y me voy a sentir incómodo y te voy a decir que no dicho y hecho pasó un chingo de veces en los cuales que por pena no se acercaban en lo que se les pasa la pena y emborrachan es ahí cuando uno se empieza a sentir incómodo tal cual porque luego o puede que estés ligando o puedes que estés con tu novia en aquel momento o puedes que estés simplemente platicando con un amigo de algo que es importante para ti de nuevo no es una super regla pero si es algo que afortunadamente ya no me pasa hoy en día debido a que pues uno pasa de moda y eso está bien y ahorita se siente una tranquilidad muy cabrona de poder salir como que a un bar y digo está cool si alguien te pide una foto porque como quiere el sentimiento hasta cierto grado sigue siendo como ok todavía hay una flama encendida por ahí en el espíritu de ese güey pero el hecho de poder salir tranquilo a un bar por eso es que a veces siento bastante empatía por güeyes como Luisito sabes o sea de que a veces ni en su propio restaurante podrían estar tranquilos porque va a haber gente que les va a estar pidiendo una foto y cada quien lo toma de manera muy distinta o sea no es de huevo que mi mentalidad sea la que todo mundo tenga que adoptar pero esa es mi manera de ser porque esa es mi personalidad y es lo único que pido que se respete es justamente mis espacios si tu individualidad por así decirlo y en esta época cuando había un exceso de atención que salía así todos los días eran o sea esperabas que se acabara eso si si eventualmente siento que todo este ciclo de nuevo internet es tan efímero que y siempre lo sabías que iba a pasar si sí o sea no que lo supiera ciencia cierta pero mejor dicho estaba esperando que acabara no que así en dos años y eso no va a ser igual y es como por ejemplo mi tema que pasa mucho con la gente en TikTok mientras cada plataforma mientras cada red social nueva sale hay gente que de la noche a la mañana puede tener un millón de seguidores pero es gente que no traduce literalmente esos números a otras plataformas sabes o sea ves a tu güey que tiene dos millones de seguidores en TikTok pero tiene no pasa de seis mil en Twitter o no pasa de diez mil quince mil en Instagram y en YouTube no tienen absolutamente nada porque de por sí ya te están viendo en video en una plataforma para que te vaya a ver en otra plataforma de video hay quienes sí porque su contenido es más interesante y a mí me caga el hecho de estar viendo videos en verticales de las cosas que más aborrezco pero eso dice a mis tres de la mañana cuando estoy ahí con la que está en el celular pero respetando tus ciclos de sueño sí exacto pero 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 sí o sea siento que el problema de la viralidad ahorita es un es un problema con el cual espero que las marcas eventualmente que ya muchas empezaron a dar cuentas desde hace mucho tiempo pero a veces saben que es súper conveniente para ellos de que este güey está súper trendy lo tengo que agarrar ahorita hacer algo cortito con él que no vaya a vivir mucho o sea no quiero que sea la imagen de mi marca durante un año entero pero lo voy a agarrar para este comercialismo y eso crees que está mal no eso yo creo que está bien está mal ya cuando existe un compromiso a largo plazo con con gente que tú le estás invirtiendo una buena cantidad de dinero y yo sé de primera instancia esa clase de cosas porque de ahí en fuera llega un punto en el que dices pues pues sí o sea le gasté tanto a este güey que nada más tuvo un video viral y ya y la viralidad no traduce a ventas por supuesto entonces cuando estás entregando tu presupuesto mejor dicho estás planeando tu presupuesto son cosas que tengan valor de producción tal cual eso vende muchísimo más no solamente para ti como marca sino que tu equipo de marketing a fin de cuentas te decide que no pues es que este güey nos puede dar un millón de vistas claro es como si una constancia generara un poquito más de integridad o sea porque estás constantemente hablando de lo mismo y ya saben que tu contenido va a ser siempre de una muy buena calidad ah claro y para todo esto ¿le entraste a TikTok? yo TikTok sí estoy no le entiendo nada eso sí el video más visto que tuve alguna vez fue dando una respuesta respecto a si había escuchado hablar de la no que si iría alguna vez a la cotorriza cuando digo que nunca he visto la cotorriza a duras penas y espero no equivocarme porque va a sonar va a probar más mi punto pero según yo es el de Slovotsky ¿no? bueno al otro güey no me acuerdo como se llama pero sé que Stretchy creo que salió una vez con ellos y es lo más que sé la cotorriza nunca los he visto no consumo podcasts en general y nunca me he interesado porque ya hago lo mío y yo consumo lo mío porque es un contenido va a sonar cuál sería la palabra como medio narcisista de mi parte pero a mí me gusta hacer mi contenido porque siempre me gusta repasar lo que puedo hacer mejor más adelante para la audiencia entonces yo siendo un güey al que le gusta ver contenido largo no le vas a entrar a TikTok no sí porque ahorita TikTok es una mamada la gente que anda sacando ahorita de que ya se me acabó el tiempo les voy a contar una segunda parte de que no se te acabó el tiempo ahorita TikTok puede subir madres de 12 minutos si ya se puede subir una gran pinche lo que subes en YouTube ya lo puedes subir en TikTok no sé si es 12 minutos pero siempre vertical sí y lo odio se me hace antinatural pero se me hace un punto en el cual cuando le intenté porque tengo un par de videos cuando fue mi hice un maratón de las 10 películas nominadas a mejor película al Oscar y me aventé todas esas ediciones me las aventé en vertical y qué puto espanto me quiero mucho la red social quiero mucho la plataforma y la interacción es súper salvaje y eso sí si de por sí crees que haciendo un en vivo en Instagram de repente te cae uno que otro random que no está en contexto diciéndome oye güey pues cuértete el pelo de que güey ya resúrate güey de que güey quizás tienen mucho miedo tus lentes cuando se están saliendo completamente la plática en TikTok es un puto espanto es un tornado de espantosidad de gente en tu primer vlog de no me revientes por ahí dices no le vas a caer no le vas a caer bien a todo el mundo eso es algo que te vas a enfrentar toda la vida sí hasta la fecha y de hecho creo que mejor dicho si tuviera que hacer una actualización de esa frase de que le vas a cagar la madre a todo el mundo y esa es una verdad en la que tienes que tienes que una vez que aceptas eso creo que tu trabajo te puedes sentir más tranquilo haciendo tu trabajo porque hay algo que le digo a mucha gente que he tenido la ventaja de toparme últimamente de nuevos creadores y que me tienen en muy buena estima y lo aprecio bastante pero si hay algo que nunca te vas a poder barrer son los malos comentarios y lo único que tienes que hacer es tomártelo de quien viene si no es una persona que conozcas pues ábrelo a la chingada tomártelo de quien viene y está muy cagado porque por ahí te dejaban unos comentarios hace 10 años si te lo escribe Naruto tómatelo de Naruto Naruto no existe cabrón para algunos pero escribieron unos comentarios horrorosos que de repente te dabas la misión de investigar a esta persona que te había escrito eso y era una persona que todo el día estaba echando hate a todo el mundo entonces también justamente y el 90% de las personas que te tiran caca a ti seguramente van a ser exactamente lo mismo si no es porque la persona a las cuales ellos como que están apoyando tiene un pique directo por ti tienen un pique con todo mundo y solamente están aburridos buscando que chingados tuitear luego hay gente pinche tan descacerada que se pone a pinches que hace cuentas específicas solamente para tirarte mierda tiene específico me topé con una porque de repente me pongo a chismar así como que a ver si esta persona ya cambió porque son personas que igual y no sé que no bloqueo con la completa fate in humanity exacto a ver si estos 10 años que pasaron después de que me dijo este comentario o sea 10 años después te metes a ver los malos comentarios a ver que están haciendo ahora de repente a las personas que tengo silenciadas a las que están bloqueadas ya nadie vuelve del la zona del bloqueo del exilio tal cual ya no regresan nunca pero los que están en silenciados existe la posibilidad de que puedan regresar algún día y de repente me doy cuenta que puede que haya habido un comentario que me haya hecho que no me haya tomado yo muy bien por el momento en el que estaba pero igual el wey no estaba siendo mal intencionado solamente no midió su broma o su comentario y cuando regresas a verlos y cuando regreso a verlos resulta que siguen siendo peor todavía entonces ya pasan ya ni siquiera me molesta en dejarlos silenciados sino que los bloqueo inmediatamente los que más espina me causan son en twitter cuando te parecen de que no puedes leer el mensaje de tal persona porque está silenciada y es como que pendejo pues para que me dices que está silenciada ahora me va a dar curiosidad de ver que fue lo que puso y es un gran error siempre cada una de las veces y digo se ve que tienes mucha claridad se ve que lo has repasado mucho se ve que te ha pasado mucho hoy día te veo y entiendo como reacciones ante el hate ante comentarios pero o sea fue duro en algún momento o siempre como que se te resbalaba no que haya sido duro pero por ejemplo la primera vez que bajé de de peso así cabrón que estaba pesando 98 bajé hasta hasta 70 la gente no entiende lo que es bajar de peso con una dedicación bien 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 establecida porque cuando haces una dieta bien los resultados pueden ser en chingas si es que te mantienes comprometido completamente con esto principalmente porque se asocia mucho el estar delgado con con ya sea con la pobreza ya sea con con el malestar físico con una mala situación en general alrededor de tu vida cuando yo estaba en mi mejor punto de mi vida pues o sea yo me sentía poca madre estando si estaba un poquito abajo en mi peso pero no me veías y decías ese güey es un cabrón flaco solamente decías ese güey está delgado y ya pero no que haya estado en mis huesos porque estoy ancho también pero el cambio fue lo que de repente le hizo sentir a la gente de que no este güey está mal este güey seguramente tiene algo de que desde el la yayorexia eso yo lo inventé la yayorexia la yayorexia este está el 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 Pablo Gutiérrez eso creo que fue wherever está el 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 focosaurio no es focosaurio era otra persona que buena memoria pero de nuevo son de esas cosas que se te quedan tal cual pero se te quedan de que manera negativa o positiva no o sea solamente quedan resonando igual güey un eco ahí te encuentras una nota con una pendejada en tu casa que dices que chingos es puta madre esta mierda este pero pero no pero no me lo tomo de manera negativa porque a fin de cuentas yo sé que es gente que nunca ha tenido que lidiar con con lo que yo lidié de mi propio peso y ahorita por más que nunca si llega una a una época de sobrepeso pero nunca fue como que una etapa mórbida en sí entonces este me agarré a donde pude bajé de peso y esta última vez también que ya estaba regresando a pesar 93 94 dije de que güey no no pienso regresar a subir lo 100 eso se me hizo algo impresionante porque me metí varios videos y de un video a otro a otro video se veía como un cambio físico muy cabrón o sea se veía como que estabas es que la verdad es que soy Christian Bale estás perfeccionando el arte de bueno no pero esta última vez fue más por esa vez fue más por salud porque sabía que tenía que estaba con el pendiente con muchos problemas emocionales que tuve que atender y aparte también se me atravesó esta dieta que me la habían recomendado y me dijeron güey carnívora carnívora no comí carne eventualmente de pura proteína era cetogénica y cómo es esa cetogénica es de que te atascas de sobres las primeras semanas y de ahí poco a poco te van soltando este grupos sí son grupos que son como proteína que te preparas maneras increíbles de prepararla nada más que la gente huevona le dice hay sobre y se lo toma con casi casi como si fuera Kool-Aid pero si lo sabes preparar ahí está porque siempre he tenido ese problema con la gente que hace dietas es como que es que no puedo comer tal cosa yo no puedo comer sin tortilla no puedo comer sin echarle sal a las cosas es como que pues sí nada más careces de imaginación para poder lograrlo ¿sabes? y yo que soy una persona increíblemente huevona para cocinar pero yo lo tengo que hacer porque no me queda otra me preparo cosas muy chidas pero este de la dieta cetogénica en la primera semana fue un puto espanto horroroso la recomiendo bastante no estoy diciendo que no la recomiendo pero si es para gente que quiere poner su pie en la tierra y decir ok quiero dedicarme unos meses a un cambio real físico y no solamente físico porque este programa también te mete apoyo psicológico y también te ponen a una persona que está encargada de educación física por así decirlo acondicionamiento físico y todo va muy a tu ritmo saben que las primeras semanas no te vas a poner a hacer un chingo ejercicio porque no vas a tener nada de energía entonces va empezando poco a poco así de que güey al menos intenta darle la vuelta a la cuadra y ya tranquilo igual comiendo este de que puedes echarte estas que yo me volví fan de los pinches sobres estos porque era de que no pues esto es pollo esto es carne y esto es este papa entonces ya tú lo distribuyes como tú quieras entonces dices ah ok ¿puedo comer lechuga? sí ¿chile puedo comer? así como todo el chile que se te hincha el huevo y yo con eso soy feliz entonces con eso puedo sazonar cualquier comida entonces este ya conforme pasan las semanas empiezas a ver los resultados así encabronadamente porque no te sales no es como que ay sí no creo que pase nada si me como esta galleta porque ahí ya le diste la madre a toda la puta dieta de plano una sola vez le dan la torre sí porque o sea y aparte porque tu metabolismo lo acepta muy mal tal cual entonces como estás en un proceso cetogénico no puedo hablar extensivamente de la dieta en sí porque me hace falta ajustar algunos puntos pero a lo que voy es que como yo lo hice que fue súper dedicado me funcionó y entonces ahorita que volví a bajar de peso mi tema era no volver a comprar otro traje para otra boda de un amigo entonces lo logré entonces ya no tengo que gastar en un traje nuevo lo cual está poca madre este sí porque son muy caros los pinches trajes de H&M no güey fui a Sara el que tengo todavía es de Sara no sé cómo sigue vivo después de porque salí de gira una vez con esa madre no sé cómo es que siga aguantando bodas y giras bodas y giras también este y tengo otro ahí carísimo que me pinches pongo cuando estoy ya como que oscilando entre los noventas noventa y cinco digo ok me cae todavía un poquito grande pero pero este es como que mi traje de emergencia pero y justo es algo muy particular porque por un lado hace rato comentaste que no te gusta estar en posiciones vulnerables y de repente te veo abiertamente también hiciste un video de cómo perdí peso que te pones hiper vulnerable y honesto ante el mundo sí mi mentalidad ahora ha cambiado mucho después de ese video creo que son de esos videos que sí necesitan una actualización porque en ese momento fue más una decisión más banal o sea lo hacía más por la vanidad de bajar de peso y la neta es que no es la mejor no es el mejor incentivo para bajar de peso pero definitivamente es un incentivo que a muchos amigos y a muchos conocidos cercanos a gente que quiero sí les funcionó porque el hecho de incentivarte por por una chica este para bajar de peso no es el mejor no es el mejor incentivo para hacerlo lo tienes que hacer por ti pero a fin de cuentas por honesto ajá si te pones en el plan güey quiero verme como la persona con la cual me daría celos ver a mi expareja güey así me quiero poner eso es lo que decías en ese video eso es lo que decía en ese video y se me hace un incentivo cabroncísimo ponte como el güey que le daría te daría celos ver a otra persona eso no es un buen consejo pero es efectivo ok si te funciona claro pero ya por ejemplo cuando hice esta vez repito fue un tema más mental fue un tema más necesito estar en mis cinco sentidos para resolver mis asuntos personales necesito porque yo sé las ventajas y las recompensas de lo que es bajar de peso y luego meterte al gimnasio y poder ver los resultados en vez de meterme al gimnasio en chinga y solamente estar haciendo gimnasio encabronado yo prefiero bajar de peso y empezar a ver los resultados del gimnasio más rápido porque no estoy creando músculo debajo de la grasa que ya tengo porque por eso luego uno agarra cuerpo luchador pero eso cada quien no que tenga algo de malo el cuerpo luchador pero sí güey ahorita fue más por salud y más que por salud física o por cómo me me perciba yo físicamente fue más por salud emocional qué loco porque en este episodio video que hiciste hace cuánto habrá sido como tres años ¿no? ¿cinco años? ¿cuál es el que bajé de peso? no ese video fue en 2015 ¿siete años? 2015 sí bien porque tus comentarios eran súper duros y súper atajantes se me hizo un video súper interesante y muy necesario digo para esa época porque hay cosas como dices que quizás merecen como un refresh sí o sea un update porque diría ponle que mi discurso no cambiaría pero sí parafrasearía muchas cosas justo hubo algo que me brincó para bien para mal que dije wow qué huevos poder compartir algo así pero eso de ama tu cuerpo se me hace como ¿qué opinas de eso? ahora ahorita con todos los temas que han estado pasando justamente que soy un consumidor bastante activo en TikTok me topo con muchas me encanta ver videos de transformaciones o sea de alguien que pasa o estar súper delgado a poner súper mamado o alguien que está con sobrepeso y de repente solamente quiere estar no delgado pero estar saludable eso me gusta bastante pero hay un hay un tema ahorita con gente pendeja porque esa es la definición que se está peleando mucho contra las campañas positivas que están intentando hacer las marcas importantes para el aceptar los cuerpos en sí la gente lo está viendo como estás glorificando la obesidad o tales cosas y es un tema súper doloroso no porque yo haya estado en ese grado que sí me tocó estar gordo alguna vez pero varias veces de hecho pero se me hace muy inconsiderado para la gente que mucho su pavor principal es pararse en un gimnasio porque tienen miedo de lo que piensen de ellos entonces el hecho de que haya ropa de gimnasio que ya sea XXL o XL o sea lo que tú quieras pero que no sea como el modelo slim al que estamos acostumbrados ver publicitado siento que es un un gran boost para toda esa gente que busca sentirse cómoda yendo al gimnasio no creo que exista este abuso por parte de las marcas con una mala intención de que ah sí queremos que la gente gorda sigue estando gorda sabes o sea que suena increíblemente agresivo pero así es como la gente que no lo piensa por el otro lado lo ve es como no queremos que la gente que está buscando tener un cambio real en su cuerpo no se siente insegura con la ropa que nosotros tenemos no tiene que ser una ropa súper slim para que tú te puedas sentir cómodo para que para que te dé pena ir al gimnasio que tengas que utilizar una gran blusa y la chingada te sacamos una sports para chido igual a los hombres este tus stand tops igual que te queden chido te sientes cómodo y no te veas todo apretado sabes estoy muy peleado con toda esa idea pero de ahí en fuera el positivismo del cuerpo tal cual ese es un arma de doble filo porque tanto puedes si no tener el físico de un de la persona más delgada del mundo pero igual delgado así como se puede tomar como si estuvieras como que tuvieras alguna falta de algo en tu organismo el sobrepeso también puede ser justamente lo mismo entonces solamente la gente que está peleada con o la gente o muy delgada o la gente o muy subida de peso es la gente que está quejándose todo el tiempo de eso o sea y es gente poco empática y de algo que carecemos hoy en día y más después de pandemia es justamente la empatía por la gente que no tuvo los recursos para mantener ya sea porque estaba afectado en un nivel psicológico que no pudo dedicarse a cuidar su cuerpo por estar viendo qué iba a hacer para trabajar u otras cosas ¿y sentirás que a raíz de todo esto y todo lo que has vivido sientes por eso ese mismo compromiso de compartir tus procesos de compartir tus dietas de ser un portavoz de que el proceso tiene que ser con un chorro de disciplina? pues no portavoz pero solamente es como un aviso porque de que es fácil no es nada fácil para mí la primera semana que yo hice esta dieta en la que estuve la verdad me costó un chingo pero un chingo de un grado depresivo porque antes tenía quiero dejar de tomar un rato simplemente porque quiero estar un poquito más despejado para mi trabajo y de repente si quería bajar de peso era ok puedo bajar de peso pero puedo rebotarlo todo con alcohol ¿sabes? o sea puedo tomar puros licores y ya y con eso ya me mantengo feliz y ahora que tuve que cortar las dos yo me estaba volviendo loco y aparte me tocó peor porque no estaba mi psiquiatra entonces no me podían dar mis medicamentos para la ansiedad entonces me la pasé espantoso pero ya después pasando esa ¿y cómo saliste adelante en esa semana? como pude durmiendo durmiendo un chingo si estuvo estuvo muy feo el mes se fue poniendo un poquito más sencillo hasta que de repente me di cuenta que fue mi cumpleaños un mes después y de ahí me cayó el 20 que me cuesta muchísimo socializar y más en un evento que se trata de mí habiendo gente que que estaba preocupada por mí y muy contento por mi por mi avance porque era el primer mes apenas de la dieta pero ya había bajado como 10 kilos entonces este había gente muy contenta por mí y todo eso pero me di cuenta que tanto me hace falta el alcohol a mí para poderme expresar abierta y libremente necesito ese lubricante social y justo como lo que te estaba platicando hace rato llevaba tanto tiempo en mi vida sin tener esa responsabilidad no la responsabilidad sino que sin ver que tenía la posibilidad de poder salir al mundo exterior a convivir a socializar sin necesidad de estar tomando o igual y échate dos tres chelas pero igual y no es de a huevo estarte poniendo hasta el culo todo el tiempo que sales para mí así lo era entonces este o sea para ti era estar hasta el culo todo el tiempo no todo el tiempo porque podía pasar una semana dos semanas sin tomar pero si salía y me echaba una chela ahí ya todo venía pero tenías que llegar a un punto donde ya te sentías un poquito más libre de poder sí ya me sentía más yo o sea y me pasó con muchos amigos incluso muy cercanos que me decían wey estás bien y la chingada de que wey si estoy bien solamente estoy sobrio y esa es mi naturaleza porque sobrio sí soy muchísimo más un poquito más más apaciguado sí por supuesto y por ejemplo ahora que estás ya meses después sin tomar alcohol ¿cómo te va socializando? ¿o cómo logras sacarlo? todo ha sido un músculo y aquí estamos hablando de un músculo que nunca que nunca ejercí bajo ninguna circunstancia porque de nuevo nunca tuve la ocasión en la cual pudiera salir y no y tuviera que socializar sin alcohol ¿sabes? o sea nunca me había pasado ahorita afortunadamente ya me siento bastante más más tranquilo o sea ya veo que es algo que se puede pero también este es un es estar batallando también con esa urgencia de me la podría estar pasando mejor si me echaron unas tres chelas ok y por ejemplo ¿cuántos meses llevas sin tomar? ahorita regresé a las andadas hace como tres hace como sí unas tres semanas desde el fue la despedida de soltero de un amigo y dije ok llevo tres meses y medio en esto ya peso menos de lo que quería bajar ok entonces pero es como el mayor lapso perdón que te interrumpa tres meses y medio sin tomar sí tres meses y medio sin tomar en toda mi vida ya ha sido el mayor lapso de tiempo que había pasado ¿beneficios que puedas que puedas que puedas reconocer? y me di cuenta y me di cuenta no me estoy perdiendo de gran peda tampoco todos los fines ¿sabes? o sea siento que particularmente mi casa que fue durante muchísimo tiempo estoy hablando de casi diez años mi casa siempre fue como una central de peda de que ah ¿qué hacemos? de que a las dos de la mañana si alguien se iba a una fiesta era como que ah vamos a casa ya yo seguramente tiene peda y había peda en mi casa y fue una relación un poquito nociva a fin de cuentas porque ahí es cuando te das cuenta que amigos están ahí contigo porque les gusta estar contigo y que otras personas solamente están yendo porque o tienes chupe gratis o de que pueden llegar nada más a amanecer ahí e irse al al otro día sin ningún tema pero pero sí definitivamente el cambio físico y más que lo he notado ahorita que 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 sí me he puesto unas tres cuatro muy bien acomodadas es el levantarse al otro día ya no siento que valga la pena ya no vale la pena la cruda ajá el atrofio la falta de claridad ajá como que estar atrofiado muscularmente tener una contractura así nada más porque estuviste tres horas sentado con tu chunga no te diste cuenta qué loco si es como comenzar a reconocer detrás de las adicciones sociales ¿no? porque está loquísimo o sea el alcohol es de lo más sencillo de conseguir es de lo más común que hay para salir sí y aparte también la vertiente de que de repente estando en la peda eso te lleva a otras cosas ya más pesadas en las cuales te permiten agarrar la peda durante tres días seguidos y como de nuevo no tienes ninguna otra responsabilidad y si me salen a campañas de que ah sube dos stories de esto así como que ah si nada más me lavo la cara agarro la story y ya me siguen pagando por esa madre cierto y por ejemplo un gran amigo me compartió una frase muy linda que es trata al mezcal como quieras que te trate y justo esta idea de mi lado de echarte un mezcalito porque se te antoja ¿crees que eso también puede existir para ti? sí claro porque no o sea digo por más que comenté que para mí es de abrir una chela para mí ya se convierte en una peda también ha habido otras ocasiones en las cuales puedo degustar algo tranqui e irme a mi casa tranquilo pero ¿y qué piensas de eso? pienso que no me encanta o sea no o sea no no es que no pueda no es que no pueda tomar y y no controlarme sino que me gusta más estar hasta el culo es eso o sea no no es una cuestión tanto de de no poder controlarme o sea igual estaba hablando con mi psiquiatra y me dijo oye ¿por qué no has no has pensado en 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 salir a estas en reuniones tal cual o crees que se te hace muy difícil para ti el hecho de de controlar estar en presencia de de gente que está tomando alcohol y digo güey pues no no depende de eso porque el control si lo tengo o sea no tomo todos los días de las mejores noches que paso en mi vida y estoy hablando súper súper en serio es yo con una botella de whisky mi cajetilla de cigarros y viéndome unas pinches tres cuatro películas güey y yéndome a dormir súper borracho lo cual sé cómo suena en voz alta y es súper triste para mucha gente pero pero es la manera en la cual yo me disfruto a mí mismo y o sea y me gusta janguear de esa manera si yo por mi parte creo que existe un gran secreto en el balance porque creo que siempre ha sido muy negro o blanco no te pones hasta el culo o no tomas ni una gota pero creo que también en el en el no ponerte hasta el culo y solo probar un poquito ¿sabes? es que eso es ser adulto es espacio gris eso es ser un adulto eso es ser un adulto funcional creo que siempre he sido un adulto a lo largo de mi vida muy bien sí entonces lo has estado haciendo muy bien pero ¿sabes qué pasa también? que como que veo este como un denominador en esta primera semana que no podías que tenías esta dieta y también no podías tomar como que creo que fue ese espacio gris güey donde quizás dejabas de tomar pero igual y te ibas a comer o dejabas de comer y comenzabas a tomar entonces terminas dejando una adicción cambiándola por otra sí estás suplantando y estas semanas y estos espacios grises son raros güey son incómodos es como salir a la peda y no empedar y ver a todos empedadísimos creo que es un ejercicio que te hace crecer creo yo sí no y de hecho justamente otra plática que tenía con otra terapeuta me dijo el hecho de que por ejemplo ayer hubo una grabación de un video de unos amigos que me habían invitado que era de 5 a 6 pero vi que si me estoy viendo muy cabrón como es que eso para mí pudo haber terminado en una gran peda y no habría podido estar aquí a la hora en la que estoy ahorita en este momento porque también vi por mis prioridades güey y para mí eso era más una prioridad de que sí lamento mucho no haber estado en el video de mis amigos pero había gente de sobra había muchos amigos allá y con eso sentí un poquito de tranquilidad y el hecho de para mí estar acá güey o sea es una gran admiración tuya que tengo como fotógrafo güey ese más increíble trabajo que haces es muy limpio muy cuidado y para mí era muy importante el hecho de estar aquí presente porque aparte ha sido de las pocas veces como que oficiales que he salido ya después de un rato desde que empezó pandemia a platicar un poquito más y realmente estos últimos dos años han sido un proceso increíblemente de de trabajo en mí mismo también de abrirme los ojos respecto a muchas cosas por las cuales no tengo por qué torturarme y otras cosas por las cuales pudiera estar arreglando y otras cosas que dices ¿para qué le muevo este pedo? claro entonces simplemente andar haciendo tus pases a tu ritmo con los problemas internos que tú tengas pero el chiste es que abras los ojos y puedas saber tú cuáles son las prioridades personales que tienes ya sea tu familia por ejemplo ahorita esta esta última semana y no es un TMI ni nada por el estilo pero por ejemplo falleció mi abuelo este pero no yo por más que tuviera la relación que tuviera con él yo fui a al funeral de mi abuelo más por mi papá porque creo que es importante y qué mal que me esté pasando estas alturas de mi vida cuando uno nace con esa esa integración como que familiar tal cual de estar con tus familiares cuando lo necesitan siento que me quité una espina de encima el hecho de saberle hacerle saber a mi papá que yo puedo estar ahí también para esa clase de cosas por más que no esté en la mejor posición económica para andarme haciendo viajes improvisados como este la chingada pero siento que era muy muy importante conservar como que esos lazos y cuando puedas tú demostrar que puedes estar con tu familia en esos momentos o sea es muy muy importante mientras tengas pies correr hacia donde hacia donde tu familia se encuentre y todo este trabajo de intentar recuperar de intentar sanar de intentar arreglar de todos estos aprendizajes que estés teniendo en toda esta interiorización ¿cuáles son tus tres aprendizajes más cabrones? yo creo que los más cabrones no es tanto el hecho de recuperar sino que es conservar a la gente que se fue no la extraño güey porque sé que es gente que si no pudo haber estado conmigo para momentos difíciles es gente que realmente no valía la pena güey y la gente que sí se quedó a pesar de ya haber tenido problemas anteriormente con esa gente es la gente que necesito estar conservando y no es que esté completamente en contra de conocer gente nueva pero es un poquito más ser más precavido con las elecciones que decides enregar tal cual esa sería la primera ser precavido con las de hecho te mencioné las tres técnicamente entonces es es como es este es no aferrarte a las personas que no se quedaron conservar las personas que sí se quedaron y ser un poquito más selectivo claro entonces todos esos aprendizajes que has estado trabajando a lo largo de la pandemia la cuarentena ha sido de otras personas como de de cómo te involucras con otras personas sí ya en modo personal es este bajarle a chupe creo que es muy importante porque si me doy cuenta a lo largo de mi vida güey o sea si algo puedo decir muy abiertamente es que el 100% de los problemas que he tenido muy a largo plazo han sido por alcohol todas están relacionadas en alguna manera por alcohol de ahí en fuera también que necesito empezar a a lidiar mi relación con la comida porque ahorita que estuve por ejemplo en Tuxley la última semana me di cuenta que realmente la comida sí es un mecanismo de defensa para mí que necesito estar comiendo para sentirme mejor pero de nuevo lo más importante es como que darte cuenta que ese es el problema para empezar a trabajar en cómo resolverlo y y mi trabajo güey o sea saber que uno no es tan viejo para continuar haciendo lo que le gusta igual y sí no me gusta hacer videos como los de hace pinches 10 años güey porque la gente tiene la última vez que vi los videos que me los pidieron en vivo por Twitch así como que oye te pones a reaccionar a videos viejos suyos dije va está bien y de repente eran como que ciertas cosas que decía sí esas no son no son palabras exactamente que diría hoy en día güey porque uno va cambiando y luego son son desde canciones pendejas que hice antes desde videos con temas estúpidos que decía antes son productos de su época entonces esos productos de su época güey el hecho de que el día de mañana me digan de que ay 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 pero te acuerdas cuando hiciste esa y la chingada de que esa no fue muy políticamente correcta de tu parte así como que ajá pero nadie se está quejando en ese momento no son cosas de las cuales me arrepienta pero cambiaron pero cambia tu manera de percibirlas y no son cosas de las que estoy precisamente orgulloso de haber dicho pero de nuevo si se tratara de abordar lo bien o mal que estuvo de que estuvo mal estuvo mal pero tampoco estoy diciendo que sea como que la cosa más catastrófica del mundo porque a fin de cuentas son productos de su época y de las cosas de que la gente se reían por supuesto y el hecho de estar fingiendo que no existió esa parte de tu historia es pues la historia tiende a repetirse si se olvida güey tal cual por supuesto y de este número 3 hablaste de tu trabajo pero antes de comenzar a grabar me decías como que realmente nunca has sentido que lo que haces es un trabajo ah no me rompo la madre para hacer lo que hago porque lo disfruto mucho ya sabes cuando tu hobby se convierte ¿y sientes que ahí entra un tipo de culpa que te debería de pesar más para que sintieras un poco más de satisfacción? sí bastante porque en cuanto empezó como que despegar un poquito más el tema de la vida influencer me empecé a dejar llevar muchísimo más por las campañas que me caían lejos de estarme preocupando yo por ok estoy haciendo este contenido para esta marca pero en qué momento se va a tratar de yo hacer las cosas que a mí me gustan en las que a mí me gustaría crecer te vuelves como un espectacular donde anuncias lo que esa marca quiere exacto güey o sea de que tú eres nomás el poster child de tal marca que va a tener esta promoción por un mes entonces de repente esas cosas pues son completamente efímeras son muy bien pagadas pero a fin de cuentas prefiero ahorita adoptar ahorita estoy comenzando a adoptar lo que viene siendo el modelo yo le llamo el modelo gringo que es este técnicamente prefiero antes de la viralización prefiero tener mi base bien establecida de seguidores ya sea por medio de Twitch ya sea por medio de Patreon pero que sea una base palpable o sea gente que está pagando por el contenido que está haciendo ya sea por solamente ver su nombre al final de las acreditaciones de los videos o ver alguna mención particular que se le pueda hacer por Twitch hasta salir con el pinche letrero en Twitch sabes o sea a la gente le gusta eso y si es una manera en la cual yo le puedo regresar el gusto de ellos estar consumiendo lo que yo estoy haciendo yo más que encantado pero prefiero tener bien amarrada a 100 personas güey que volver a tener videos que sean de arriba de 100 mil vistas o sea es lo más importante mantener a tu nicho bien alimentado bien y además estás disfrutando mucho lo que estás haciendo te veo hiper prolífero sí no me encanta pero estás subiendo muchísimo contenido todo el tiempo sí pero sí lo estoy haciendo y eso ha funcionado bastante porque mientras estás conectando con la gente por ejemplo de vez en cuando que me toca hacer ediciones de mis videos en vivo de repente la gente se queda así de hora verga este güey si le está metiendo si pasa 12 o 15 horas editando un video de 10 minutos 15 horas dijiste sí a veces me aviento de entre 10 y 15 horas más o menos en un video en un video sí porque soy súper quisquilloso con todo lo que pongo con todo lo que hago a veces en que sale más rápido y a veces en que salen más lentos pero sí o sea no hay una manera fija de poder no hay una manera en que puedo determinar una duración exacta de cuánto tardo editando un video pero en lo que se escribe en lo que se grabe en lo que se machetea en lo que se hace postproducción en lo que se sube en lo que se publica en todas las redes sociales son dos días enteros técnicamente por supuesto no y además o sea hay muchos videos que subías de repente que era de día y de repente terminabas ya de noche ah sí luego no te das cuenta cuánto tiempo le inviertes o sea cuántas horas cuántos días o años le has invertido sí porque luego hay grabaciones que me llevan 50 minutos y hay otras que me llevan 3 horas y esas 3 horas tengo que apachurrarlas a media hora muchas veces también se debe a que pasa el güey con la trompeta y la tambora y la chingada que duran 5 minutos y a ti se te afecta ajá güey y yo sé que por más que me pongo los audífonos y digo es que no se escucha pero como yo la estoy escuchando mientras estoy grabando me saca completamente el video perfeccionista ajá pues nos vamos acercando al final más bien ya llegamos al final hermano esta es la parte donde compartiríamos un mescalito pero solidario contigo y además tengo un vuelo en unas horas entonces creo que se me hace una muy buena idea sí creo que lo estamos haciendo más por la sí por adultos ajá exactamente por explorar ese espacio gris de la adultez eh ¿cómo es tu relación con redes sociales hermano? eh siento que ha sido muy eh yo creo que después de pandemia hubo una una limpia interna conmigo para con para con mis seguidores creo que a mí también me tocó esa limpia en la que simplemente dije lo que mencionaba hace rato que que se quede la gente que se tenga que quedar güey eh va a haber gente nueva a la que eh no le importa tu trabajo de antes pero le gusta lo que estás haciendo ahorita que es con la gente que mayormente estoy agradecido porque son gente que que desde los comentarios te das cuenta que eh por ejemplo mi mi audiencia ha crecido mucho conmigo cuando yo tenía veinticuatro me daba cuenta que mi 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 demográfica iba como de entre catorce veintiuno güey de repente lo que fui ya teniendo mis treinta y cuatro años de edad que tengo ahorita ya mi audiencia es como de veintisiete a treinta y seis un pedo así entonces la gente si ha ido creciendo y se me ha hecho poca madre que ya ahorita no estoy recibiendo a a a gente más joven que solamente está esperando que esté diciendo pendejadas sino que está esperando una posición un poquito más una opinión más sobria eh y también un poquito más pensada de lo que estoy abordando yo en mis videos de de películas y la chingada eh y eso me gusta porque prefiero de nuevo el nicho chico antes del nicho viral por supuesto y un nicho un poco más honesto completamente porque no estás siempre como colgándote de algún tipo de tendencia no pero al mismo tiempo también estoy completamente la palabra sería estoy completamente consciente de que la presencia en las redes es increíblemente importante por más que no me encante tiktok me gusta estar ahí para responderle a la gente este por más que suba solamente previews de mis videos a veces respondiendo una que otra pendejada o blogueando un poquito eso le gusta a la gente y estoy y estoy dando la oportunidad a que nueva gente me conozca también por ejemplo por más que me surre hacer los en vivos en tiktok como quiera de esos en vivos en tiktok que tengo donde oscilan entre mil y tantas personas en lo que entran y salen se terminan quedando siempre 100 entonces de esos 100 en 100 nada más por pasar unos 40 minutos ahí pues son 100 en 100 que de repente en 10 días van a ser mil personas y van a ser mil personas que se van a ver reflejadas en otras cosas que estoy haciendo regresando al tema que empezábamos tal cual o sea si de mil personas que me están viendo puedo acaparar la atención de 100 y 10 consume lo que estoy haciendo y una me compro una playera huella para mí eso gane y hubo una vez que me mandaste un mensaje que me dijiste discúlpame que te deje de seguir pero ya te volví a seguir estás no como limpia de personas que sigues me puedo imaginar que eso es como un poquito también estar viendo o sea que como es este ejercicio de para mí fueron las prioridades pero es como ser un poquito más meticuloso y reconocer lo que estás consumiendo la importancia de lo que estás consumiendo no realmente siento que los follows en redes verificadas bueno en mejor dicho plataformas que estén en las que tu nombre esté verificada yo creo que es mucha cortesía siento que están los follows por cortesía tal cual porque de repente sigo al puto gobernador de Guanajuato y a mí porque me encanta Guanajuato no sé por qué me sigue pero digo si en una de esas me manda un DM diciéndome jálate a Guanajuato yo no le voy a decir que no ¿sabes? saludos gobernador de Guanajuato invita a Yoyo Gutiérrez a Guanajuato por favor si si no tengo quien pero no importa si es más si es de una de un medio más oficial estaría chingón pero de ahí en fuera sí siento que ahorita que lo mencionas esa limpia también funciona mucho para ver si la gente se puede poner un poquito en tus zapatos porque así como hay gente que de repente o mementó la madre por dejarla de seguir es así como que güey si te diste cuenta que dejé de seguir hasta a mi mamá o sea me estás reclamando por algo que ni siquiera mi mamá me reclama y creo que ni te lo abordaba de un lado personal pero te lo abordaba por un lado más de tu persona como reconocer que lo que estás viendo las personas que estás consumiendo todos los días a final de cuentas eso empieza a girar y dar vueltas en tu cabeza y más ahorita como está el algoritmo tal cual de todas las plataformas que solamente aparece lo que se le hincha el huevo eso se me hace para mí se me hace terrorífico porque a fin de cuentas no tienes una impresión real de lo que realmente si de repente me aparecen tengo que buscar tweets de gente que no me aparecen en mi feed y que siguen tuiteando cosas súper chingonas pero porque las otras personas tienen más engagement con su gente te aparecen primero y eso se me hace completa es una época un poco extraña para los algoritmos entonces técnicamente la cuestión de los followers yo sé que no lo mencionabas de forma personal pero sí definitivamente no fue fue para ser una limpia tal cual de ok ¿qué estoy consumiendo? ¿realmente vale la pena seguir a esta persona? ¿realmente me interesa el follow cordial de esta persona? o sea de hacerlo para que sea recíproco o sea todas esas cosas a mí en lo personal de nuevo que llevo años haciendo este pedo son cosas que no me importan y conozco amigos que todavía por esa vez me dejaron de seguir y no me han vuelto a seguir y siguen siendo amigos míos pues o sea también la gente que me importa que me siga o no ¿y cómo se dan cuenta que los dejaste de seguir? porque son chismosos se meten a ver si los dejas de seguir güey sí es bien fácil o sea de repente si aparece un RT de una persona que tú sabes que sigues así como que que he cagado que no me haya parecido y te metes y de repente esa persona no te sigue pero tú lo sigues siguiendo a él es como te metiste por chismoso es un mundo muy extraño el de seguir y no seguir luego es es un botón que luego se traspasa la personalidad y de repente alguien se puede tomar muy personal y es muy extraño eso ah no sí completamente a mí me ha pasado infinidad de veces de que la gente se súper en puta porque las dejé de seguir y es como que güey y les mando el screenshot de que güey no sigo a nadie ahorita y si sigo a alguien son 10 personas ahorita de repente me salen personas pero el hecho que lo tengas que justificar y que tenga que ser un tema de conversación está muy mal creo que ya es eso está espantoso porque tienes que justificarte solamente porque le diste clic a un botón no es como que justificarte por algo que hiciste tú no le estás dando clic a su existencia es como que güey nada más necesito un aire de esto con todo este cambio de algoritmos y la hiper amenaza de TikTok sobre Instagram y todas esas cosas ¿qué crees que siga? ¿qué depara de las redes sociales? si en todo el mundo está hablando desde hace años que Facebook se veía la mierda no se veía la mierda jamás Facebook Facebook lleva viviendo lo mismo que pinche YouTube casi casi güey pero definitivamente creo que si existe una posibilidad de que una red social se vaya abajo ahorita de las populares de las que estamos hablando ya sea Facebook Twitter Twitter sobrevivir la prueba del tiempo bien cabrón yo creo que Twitter es la que sigue siendo más la que se ha mantenido más firme en todas YouTube nunca se va a caer y TikTok creo que ya había mencionado no sé si ya lo mencioné las plataformas más populares ahorita no se van a caer ni siquiera Pinterest se va a caer próximamente eso que no conozco más de tres personas pero a lo que voy es que sí siempre te me has dicho alguien muy que te gusta mucho consumir y en muchos videos dijiste y te autoproclamaste un geek entonces de todo lo que ves de todo lo que consumes de todo lo que ves que está cambiando que crees que siga en redes sociales no que cuáles se vayan a ir ok sinceramente no 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 me no no me considero un geek tal cual de en cuanto a planación de redes y de aplicaciones pero si algo puedo decir es que si una vi venir fue la muerte de Vine Vine se veía en chinga que se iba a morir iba a durar dos años y dos años fue lo que duró creo este Snapchat no lo utilizamos en Estados Unidos en México pero en Estados Unidos lo siguen utilizando entonces puede ser que haya una cantidad importante de plataformas que eventualmente vayan a desaparecer porque no tienen el mismo impacto en en Estados Unidos como en Estados Unidos como en México y tal cual puede ser el caso de por ejemplo ¿qué otra cosa hay? la de Vreel no sé si la has ocupado no pero la he escuchado mucho Vreel ya lo está haciendo TikTok o sea pero ya lo está haciendo también que se puede en video Vreel solamente es una foto en chinga Vreel ahorita en TikTok ya está tal cual de que puedes grabar qué loco que haya una aplicación que quiera que sea real esa la va a adoptar estoy casi seguro que la va a adoptar Instagram de eso estoy casi seguro y va a mandar a la chingada no creo que manda la chingada a TikTok pero definitivamente si va a ser un putazo ¿Vreel? ajá no ¿tienen Vreel ustedes? no si es una foto que te manda te manda una notificación y para la cosa que estés haciendo en cualquier momento no sé si me va a salir una ahorita si no pero este y en ese momento en un momento random del día sin planear sin filtros sin nada es justamente para sacar la realidad y como que te ves tú y también se ve tu cara ajá sí toma de las dos pantallas de las dos cámaras y no y y sí o sea se supone que el chiste es la autenticidad con la que subes una foto y no tiene filtros ni nada ¿y hay seguidores ahí también? puedes seguir puedes dejar que los seguidores te sigan pero puedes elegir no hacerlo es un poquito para yo lo veo más como para un círculo un poquito más cerrado qué loco está eso es como una red social para cuates ajá pero la mayoría de la gente se supone que la idea es que por ejemplo si yo tengo esta cosa que tengo mi cámara acá es que se vea mi cara y se vea lo que tengo en la mano pero mucha gente se tapa la cámara de enfrente y nada más de lo de atrás es como que ahí estás rompiendo completamente y no no ser real tu pinche pulgar y ya llegando al final hay dos últimas preguntas que te quiero hacer una es con todo este trabajo personal e interno me contaste que tu experiencia con terapia ha sido cada vez mejor y que comenzaste también a hacer eso ¿escribes? ¿tienes este hábito? no más que escribir yo creo que mi manera de escribirlo sería componiendo música no lo he hecho mucho últimamente pero siento que son de esos hábitos positivos de que por ejemplo tú lo puedes ver como estar escribiendo pero para mí se me hace muchísimo más real para mi personalidad traducir sentimientos y emociones a música es un músculo que tengo muy dormido desde hace mucho tiempo pero espero regresarlo y encuentras ahí la manera de expresarte y sacar cosas que de otra manera no si completamente porque la letra nunca ha sido lo mío pero pero si la música siento que es una manera muy práctica y efectiva de poder expresar un poquito más pues si expresar un poquito más tus emociones chido y en este redescubriendo redescubrimiento que pedo parece como si estuviéramos borrachos están trasbalándolas es la peda mental la peda mental en este nuevo interés por ser sano por dormir bien por recuperar el sueño como es tu experiencia con los sueños tu relación con los sueños mi relación con los sueños es que depende porque si cruzo melatonina con marihuana y con y con con el pinche alprasolam no es la mejor combinación los sueños se ponen muy locos luego están muy lúcidos no que sean malos sueños lúcidos o sea los controlas no me refiero a que al lúcido en el que se siente real si este no que realmente sea como que algo lo que yo pueda tener el control pero de repente si de esas veces en que te levantas tres veces creyendo que ya te levantaste una eh y de hecho me pasó justamente hace un par de noches que también este esto seguramente cualquier psiquiatra me podría regañar por esto pero me chingué de dos de mis medicamentos para irme a dormir porque quería en mi cabeza quería como que balancear mi sueño de no eso no es una invitación para que lo intenten eh y me tumbó entonces me levanté tuve cita con los de mis eh consultas estas para mi control de peso pero no recuerdo haber estado ahí eh llegué a mi casa me dormí y yo pensé que eran como las tres cuatro de la mañana de la noche anterior o sea desde que estaba todo desorientado muy cabrón entonces ahorita dije ok bueno ya no voy a utilizar esta pastilla la doble dosis voy a utilizar solamente la dosis hasta fuiste en modo zombie si o sea de que cuando me pasó tocar a mi yo estaba así que y todavía me hicieron así de de que me tuvieron que levantar wey porque si estoy en un muy mal estado si necesito empezar a a a despegarme también de los químicos para poder ayudarme a dormir wey pero la la experiencia con los sueños tal cual para dejar un poquito más corta la respuesta eh han sido buenos en su realidad no no ha habido como que ninguna he estado descansando y durmiendo profundamente porque antes lo que me pasaba era que me dormía pero luego me levantaba las dos horas por equis cosas y luego me volvía a dormir entonces realmente no tenía como con sueño largo y tendido y ahorita eh he estado durmiendo bastante bien he estado soñando muchísimo más eh y para ti son sueños y ya o de repente si tienen así como mensajitos claro siento que son más como eh represiones que uno tiene eh porque si últimamente siento que me ha tocado soñar con con gente con la que eh igual y no no debería estar teniendo como que un eh algún conflicto puntual pero son cosas que igual que que quedan como que espinas ahí todavía que dices mejor eso ya ni para qué lo toco pero solamente se me hace muy real el hecho de que siga estando ahí y que no que necesites sacarlo porque ya está encarnado técnicamente eh pero sí o sea prefieres simplemente esto pasó por esto y que te quede como el recordatorio de que esto esta espinita que que ves en tus sueños existe porque algo pasó y procura seguir espinándote supongo no sonó muy filosófico pero algo así claro que sí lo fue última pregunta había dicho dos pero esta es la tercera esta me la hizo un gran amigo y se me hace una locura de pregunta entonces ¿hay algo de lo que te arrepientes o algo que hubieras hecho diferente? sí no tomar y estoy siendo 100% honesto y no solo el no tomar del todo sino que no bueno más que eso no fumar si es una pregunta muy difícil porque todo se 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 inclina mucho hacia los vicios que los vicios ya se vuelen una avalancha de malas decisiones tal cual el cigarro no no tanto pero sí yo creo que en mi vida social sí tendría que decir si tuviera que mandarle un mensaje a mi yo de hace 10 años que de por sí ya tomaba a mi yo de 21 años le diría no te sientes a ver batman a las 2 de la mañana con una botella de absolute vanilla con coca porque eso empieza eso suena cruda sí lo fue lo fue estuvo bastante fea pero de nuevo no tenía nada que hacer más que tomar no tomar y no fumar eso es lo que harías diferente exactamente sí alejarme de los vicios porque justamente siento que me hay muchos limitantes en cuanto a mi en cuanto a mi gargante en cuanto a mi condición física la chingada que sé que no sé que estaría en un muchísimo mejor lugar si me hubiera alejado de bastantes vicios entonces sí el 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 de lo que me arrepiento tal cual es es justamente haberme dejado llevar no tanto el haber tomado fumado sino que el haberme dejado llevar que ellos te controlaran y no al revés exactamente que mi que mi personalidad girara en torno a mis a mis vicios bien algo más que quieras agregar mi estimado ya ya pues primero que nada como ya lo había mencionado anteriormente que soy muy agradecido de estar acá o sea siempre yo creo que fue más por el set en sí más de lo que hablabas sí siento que es como tomarme mi foto en el sillón de friends en Warner no sé si sigue ahí pero se siente se siente algo así y ojalá y si es que llegase a existir en la siguiente ocasión ya con muchísimo gusto chingados el mezcal a gusto pero güey muy contento de nuevo es de las pocas veces en lo que va de pandemia que me doy la vuelta por un podcast y la verdad es que se siente muy chingón poder tener un cara a cara sí hermano porque además tienes cosas muy importantes que creo que muchas personas estaría chido que escucharan sí espero que sí espero que principalmente les sirva de lección muchas cosas justo en ese video ya para no extenderme tanto que dijiste cómo bajé de peso no sé si te metes a leer los comentarios o no pero me metí a leer los comentarios y tienes comentarios hace tres días de hace dos meses de hace un año de hace dos años de chavos que llegan y regresan y regresan a ver ese mismo video como para buscar esa motivación para salir adelante para bajar de peso para controlar vicios entonces se me hace súper chido eso que no solo te quedes en voy a crear contenido y voy a hablar de películas sino que también compartes tu parte más vulnerable porque creo que lo que más nos duele y menos sentimos que deberíamos de compartir es lo que más puede ayudar a otras personas a salir adelante para no hacerlas sentir solos también porque hay mucha gente que necesita saber que no solamente estás dando un mensaje de empatía por ellos sino que quizás es un mensaje que a ti te hubiera servido mucho escuchar en su momento y está muy chido porque a final de cuentas estás siendo como ese yayo del futuro hablando del yayo del pasado quizás puede ser el yayo del futuro para muchos chavos entonces tienes cosas muy chidas que compartir y me da gusto tenerte aquí al marito pero bueno yayo Gutiérrez en todas las plataformas tiktok twitter menos youtube menos youtube ¿cómo crees? ¿ya no subes? no sí sigo subiendo un chingo ah no ahí es no me revientes es no me revientes en youtube de ahí me pueden encontrar justamente en instagram tweet tweet talk en tu instagram en be real en tweet real este no pero me pueden encontrar en su mayoría como yayo Gutiérrez este y ahí por si quieren estar pendiente tuiteo casi todos los días de hecho tuiteo más que bueno solamente se tuitea en twitter estoy más presente en twitter que en otras otras plataformas de ahí este no les no quiero dejar pasar la oportunidad de recomendarles que ahorita estamos hablando de house of the dragon y de she-hulk yo sé que una es mejor que otra she-hulk obviamente es mejor pero sí dense la vuelta para checar mis análisis que estoy haciendo respecto a sus videos que son clavados exactamente he visto y no he visto películas gracias a ti muy bien y que mal porque uno tiene que formar su propio criterio por supuesto pero confío en ti gracias y nos vemos a la próxima muchísimas gracias hermanito que vergaso con ese anillo el otro día me agarró la mano y me la apretó así como dije wey esa primera vez que a mí me lastima con mis amigos una de cal por las camambanas gracias gracias